Otra vara, 230 de 300 tengo ya Y las piezas solo me quedan las de esas últimas dos galaxias Bueno, creo que de esta parte inicial tengo Tengo que hacer otras varas también Porque aquel yo no lo he hecho Mira, suave Ah, uno así baila ¿Dónde está Crash? Ah, seguro está ya, hijo de puta Cari verga Pero, ah mira Me pichacearon todo El trofeo que sí vi O sea, el trofeo era porque me pegara ese madre, ¿no? Lo que acabo de sacar Porque es que ahora no sé cómo buscarlo El trofeo que sí vi es uno con Kratos Pero Kratos no está aquí Está allá, hijo de puta, seguro La iba a invitar a ver la película de Farrell Pero no es digna No la va a entender La película de Farrell David Bar, ¿de qué juego usted ahora, hijo de puta? No, yo quería ver otra vara Ah, no se hiciera aquí No está tan mal Me voy a ir con ese de momento Hubo un momento para ver ese otro No, me voy con este No tengo monedas Ah, bueno, sí, tengo 300 Voy a tirar de esta mierda Aprovechando Disfraz de Jacobo, no joda Con este no te encontrarán Qué putas Ok Córrele, ya vienen ¿Quiénes vienen? Entrada icónica Oh, iba el de Yakuza Una puerta de entrada A un mundo de entretenimiento A ver Un dado Dados de colores La suerte está echada Esto no sé No tengo idea de qué juego es Se ve es que el mercado de San Carlos Está embrujado Ay, maestro David, eso es culpa suya, Playa Por ponerse a hablar del Mall San Pedro Enbrujado con N No había visto Está embrujado Mala mía Sí, Playa Eso es culpa suya Definitivamente 120 120 120 A ver Este que está a la par mía Es el de Persona 4, ¿no? No, siempre lo he dicho Yo siempre lo he dicho con N Como la palabra chistosa Ya, pero es que yo soy retrasado Se ve en un video donde mencionaron eso Y pues me dio risa Que lo del Mall San Pedro Oye, que está hablando Sí Culpa de David es eso, ma' Ah, el poco y hueputas, ma' En ningún otro lado me queda nada, ¿no? No, nada más aquí Se te aparece una bruja y así Que se yo, güey Igual esta vez que fui No sentí casi nada en el parqueo Playa Se escuchaba hablar de la sugestión Nada más La mayor parte de veces Es simplemente eso, ¿no? Puta Hay fantasmas O está confirmado Doctopso confirmó Este ma' ¿Por qué están cambiados los... Uy, madre Pensé que lo estaba haciendo esta hora ¿Por qué están cambiados los imods? Playa Porque están los de Halloween Están los del set de Halloween Dame defensora Hace malabares con los humanos por diversión Vamos a ver Si viene Halloween Y yo también Madre, por eso nadie lo quiere, madre Me saluda Sola Tadeo Buenos días Igual estoy triste ¿Por qué está triste? Ya Kratos, madre Qué pichazo Madre, no está... Sé que hay un trofeo De tomarle una foto A Nathan y a Lara Juntos Pero creo que no están aquí, ¿ah? Ah, por ahí está Joel Si no, no los veo No llega el hijo de puta casino Playa Siempre lo puede intentar otro día Se interroga que su amigo el fantasma El fantasma del mal no existe Estoy bien, Tadeo ¿Cómo está usted? Doscientos cincuenta Ocupo aquí Yo después me hago el platino Primero termino el de persona tres Man, yo tengo unas ganas De empezar a jugar persona tres Básicamente porque el hijo de puta de Witcher Parece que cada que lo juego Tengo un problema Parece que cada que lo juego El hijo de puta juego Decide morirse O O romper todo el hijo de puta Oves Tipo, madre Es el colmo Que me tenga que meter A editar archivos de texto Para que el juego No se rompa Es el puta colmo ¿Qué dice eso? Madre, Carmen Si, jueputas Puta Brincadera Y bailadera Y jueperra Que se tienen Vean los monos Nah, espere Puta Con ese no se te mueva la foto Fotón Para eso juego en play No hombre No es que si lo juego en play Tengo que tener en cuenta Varas del peso Y todo Es vara Prefiero no jugarlo Llega a ese punto Madre El que creó el trap fan No es el Mentira Separa Si no Tipo, en PC Le tengo un mod Para que no Para que no importe el peso Ni mierdas así ¿Me entiendes? Entonces puedo así Directamente agarrar Todo Hijo de puta Agarrar directamente Todo lo que me dé la gana Ah Este es el de De Last Guardian No Glotón de Barril A veces hace Hace lo que se le manda Si es el de Last Guardian Vean el Putazo de bichos Aquí metidos Madre Aquí está Crash Ahí está Aquí está Lara No está Vean Nunca lo jugué No, yo tampoco Madre Que era de Last Guardian Madre Un juego como de un chamaco Y un perro Donde uno le da instrucciones Al perro Y el perro hace lo que Le da a la hijueperra Gana Entonces por eso Ahí ponen como a veces Hace lo que quiere Vean la surcobanda Este es Sam No está Nathan No está Nathan Por aquí Madre Creo que no está ¿No? ¿Get the play? Sí Espere, espere Espere, espere Yo sé que tengo que hacer Madre No veo a No Está hasta Zully Ahí Vean Está el de El hijueputa de Yakuza Está Ratchet Madre Pero mierda Mierda Ya Obvio Claro que sí Me cago Me cago No está el hijueputa Perfecto Puedo jugar contigo Este juego no es de Multijugador Pero no ¿Por qué está Sammy No es el de Is Gone? ¿Quién dice que no está Play? Uy mira Cuatro hijueputas Uy madre Perdón Que literal Ahí estaba El madre Ahí mismo estaba De hecho Donde estaba Haciendo la vara De eso Estaba el hijueputa Véalo Capaz lo ve por aquí Ahorita Ahí está Sam Es que puta No tengo No me da la cámara Para ver Si lo veo por ahí Ahí está Ahí está Leon Está el psicomantis Está el de Yakuza Como 27 monos No El de Is Gone No vino Esta vara Creo Bueno Alcanzo a verlo Al menos Creo que no vino Ah Capaz están estos No No Pero si está Yo creo que yo Le tengo la moto Y todo Ya Al madre Aguante ¿Esto qué hace? Derá ley de un montón De juegos Si le pone atención Capaz ahorita Ve por ahí Al madre De Is Gone Vean Mira Esta es la última Pieza Aquí No Otra de aquí No puedo ver El poco Hijueputas Aquí metidos Esta mierda Ve a Thor Al de Bloodborne Este creo que es Dante El de Evil My Cry Está el Joel Aquí Está Elena Vean El El Si no El hijueputa No está aquí Al dato aparece Ay Qué calor Tengo Dios Ahí está Kratos Kratos Liga Sí Ese mismo Madre Creo que ya agarré Todo lo de aquí ¿No? Sí De momento Sí Nada más me queda Ese de 250 Por agarrar Que todavía No puedo Chantok ¿Qué es lo que pasa? A la tormenta que se aproxima, hubiera estado pecho de que hubieran metido al... ¿cómo se llama? Alan Strongera, ¿no? Del final de... De Metal Gear Rising. ¿Le han costado los niveles difíciles? Ah, no mucho. Tipo, no me he quedado pegado media hora en ninguno. Capaz me he quedado 10 minutos, póngale, en alguno. Pero no más que eso. Ok. La lámpara de Genie. ¿No estaba bien? No. Madre, en uno salió una... una vara de... un palo de golf, idiota. Yo pensé que iban a hacer algo de hábil. En uno, no sé si vio que hay como... Ay, pero que hay como unos juegos de gacha, digamos. Que uno va y... Y paga monedas y le dan paras de... de... de los personajes. Idiota. Yo pensé que... Cuando salió... eh... La vara de golf... Yo juré... Que iba a ser de AVI. Madre, se lo prometo. Yo juré que iba a ser eso. Se imagina, hijos de puta madre. Me hubiera... me hubiera dado mucha risa, la verdad. Que hubiera sido eso. Hubiera estado muy pichudo, man. ¿Sale Arthur? No. Ojalá. Imagínese... Bueno, Arthur no creo que hubiera salido, pero imagínese que sale John. No. 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 Madre, cállese. Es que por eso es que nadie lo invita a nada, madre. Por eso es que la de Pokémon GO se fue contra, madre. Mira. Mi pan sustito, hijo de puta. No, había un emot de golf. Eh... Era el Deadge, pero... Ah, bueno, no. El Deadge era otro. No me acuerdo cuál era, playa. Eh... Pero me imagino que... Capaz no está en el set de... En el set de... De Halloween. Porque ustedes, hijueputas, cuando agregan un emot solo lo agregan al set por defecto. Y no lo agregan a los demás sets. Mira. ¿Quién es eso? Mirada. Pirata Galáctico. El restaurador de las espadas de las siete estrellas. Ni idea. Eso es Jeremy, no? Usted hace la misma mierda. No sé quién es ese, hermano. Ah, para Tapón. El único juego bueno de Play. ¿Qué va a decir? Que ahora nada que es una obra maestra. Ok, hijueputa. Jodas. Patapón 3 gotica, ya te mejoro man El puta cacobo de mierda man Ya tengo 250 raindrops totalmente legales, bueno, buena suerte supongo Aprovechelos Comprados con cut points, claro Usaba mucho la demo de Patapón 3 Aunque no lo decía de memes, que al chile le cuadra Ay man Tenía que ser de Xbox man Mejor que tú dices Jue puta mierdón de juego man Que imbécil, ¿eh? Xboxer tenías que ser, ¿eh? Seguro que yo No sé que me da algo Ah, estaba el hijo de puta metido en un jarrón de esos El siguiente ya es de temática Creo que ya no me queda nada más aquí Dios mío, la vara de las físicas, me van a hacer una paja si me lo permiten ¿Quién puede ser una familia de Spotify ya que quebraron Argentina una vez más? No gracias, yo tengo Spotify gratis de momento así que no estoy tan interesado A no ser que usted me lo dé gratis también El Spotify, claramente Hue puta que viene siguiendo A mí me interesa, déjeme decirle Déjeme decirle a Hanko que lo saque Ok Entonces lo saco a él de la familia de Steam, básicamente ¿Dónde? Y no siento que vibre de manera distinta en ninguna Al menos mi... Ya al menos mi referencia a un team down No hombre, no jodá Ah, nada más tengo que pasar así A la mierda Que le puedo dar gratis Son unos pichazos y salen Hilldod Remake Me cago en la puta Pensé que iba a haber una pared invisible o algo Tienen que sobar al genio, sí Al parecer sí Hola Raju Oye, sí es cierto Hubo una referencia a Detroit No No, qué raro, ahora que lo pienso no Pero es que Detroit tampoco ha sido Tipo, Detroit ha sido realmente un juego tan importante para Play Tipo, creo que fue exclusivo de... Bueno, creo que sigue siendo exclusivo de consola nada más, no? Tipo... En su tiempo yo diría que sí No creo, madre Tipo, me parece que hay juegos mucho más importantes Si salió en PC, pero en Xbox nunca Porque los muertos de hambre de Xbox nunca tienen juegos buenos, madre Es un problema serio para Xbox Tipo, por algo el mismo Phil Spencer dijo que al madre le gustaría considerar la... La posibilidad de otros, de otras stores en Xbox Llámese Steam o Epic Games, eso qué quiere decir? Que los propios juegos de Play van a salir en Xbox, también teóricamente Alteradora de la gravedad Oh, esta es la de Gravity Rush, no? Supongo Es la única que se me ocurre, digamos Creo que no hay otro personaje que se parezca a ese hipeputa ¿Y por qué no sale 2B? No tiene nada que ver, yo creo que no tiene nada que ver Gravity Rush, es que es una saga que entiendo que ha sido muy importante para Play Eh, B2, 2B ¿Debería cerrar y le dan Activision a Sony? No No es buena idea Lo importante es que haya competencia No que todos se vayan a mierda Pero mi competencia es eso, Playo, el simple hecho de que estén presentes ya es algo ¿Me entiendes? ¿Cómo que Nintendo se lleva de Tesla para no Mario que es Doom? No Con el simple hecho de que estén presentes ya es algo En el Instituto de Exclusividad de Play, por ende, si no sale ese juego, el astrofoto es una puta mierda asquerosa en la cual me defeco Madre, por eso es que nadie lo quiere, madre, porque usted es un foto Un momento, ese Mario X Doom Tipo, ah O sea Pero voy a buscar algo, hay algo que me suena, pero yo creo que es falso, madre, por un toque Tamalin, gracias por el tuit Eh, hombre Sí Tipo ese Mario X Doom, el Doom Slayer está en Super Smash Tipo, por eso yo decía suave, yo creo, eso, eso yo creo que ya había pasado Digamos, yo creo, me sonaba de algo, está en Smash En algún Super Smash salió alguna referencia o algo, no sé Pero hasta en la wiki de Smash está, es como Snake, Snake también está en... En Super Smash O estuvo al menos El punto Jototuzu, madre, hijo de puta Bichamama Ay, madre, que paso recto Exacto Sí, es cierto, es cierto, Joker también está El blanco, el famoso Eso es cierto, madre, a mí se me había olvidado de esa vara Eh, de que en el Smash salía con el gancho, era Ah, pero en el juego todavía no tenía el gancho porque no había salido la vara del Royal Si no me equivoco, era una vara así Ah En exhalen el de GameCube para adelante, es correcto, sí Hijo de puta Eh Este de ahí no lo puedo generar, tengo Tengo que sacar por estos Hijo de puta que me caigo. Mae. Super Smash tiene un montón de balas así rarísimas, tipo de crossovers, mae. Tipo el Super Smash existió para que luego Fortnite, me entiende, para que luego en Fortnite uno tenga a Goku, al madre, padre de familia, a Snake y a Nathan Drake en el mismo grupo, básicamente. A mí me sorprende cómo no se ha hecho la colaboración de Fortnite con Persona, más bien, porque esa vara se lleva, ¿cómo se llama? Lleva estando como en, dice que filtrado ya varias temporadas, digamos, de que iba a haber una temporada completa dedicada a Persona, digamos. Imagínese Blanco en Fortnite, güey, qué pichudo. Y por allá con la estética pega un pichazo. Ah. ¿Juegas Free Fire? No. The Weeknd peleando con Ariana Grande. Eso es cierto. El puto The Weeknd peleando con Ariana Grande y con Travis Scott por ahí también, güey. Madre, que Fortnite sí es cierto que es un... No sé, madre. Es una vara tan rara que eso siquiera exista, madre. Y Dragon contra Ariana. ¿Qué? ¿Qué me mató? ¿Con qué me morí, güey? Seguro había una bomba que no vi, ¿verdad? O algo así. Sur cojote en Fortnite. Usted sabe no tener su esquí en Fortnite. Usted tampoco tiene una, así que haga silencio. Así que hágame el favor. Me queda uno nada más, ¿verdad? Ah, y la salida secreta. Madre, que volví a ver pa' atrás, güey. ¿Y este random quién es? Defensora de Hexevil. Parece fría, pero no es para tanto. Ni puta idea. ¿A dónde puede estar la salida secreta, madre? No sé por qué, pero a mí me da que están esta mierda, güey. Tipo, no sé cuánto quede pa' terminar un nivel, pero... Pero no sé por qué siento que está en esta vara. Puta, me cae el estupe. No, la infinita second zone, no. No, no, no. El First Light ya salió hace rato, madre. No, y no tiene pinta, ¿no? Es que como que esa vara parece como que uno puede entrar, pero... No, no hay nada. No, a ver. Si no, loco, nada más uso el pájaro eso. Ya está. ¿Eres fan o poser? No, pa' poser usted, güey. Tanta vara que habla de Halo y no jugaba Halo hace tres meses, güey. Joder, Jacobo. Seguro allá es el poser de los posers. Es que estaban las mur... Madre, yo le di pa' la vara, güey. Hasta rebote y todo, qué picha. Estaban las mur fugando, mentira, madre. Si es que me fue en un como una variante con cabeza de limón. Estaba soñando mucho ese flash. Esos personajes que no sean de Halo y Gears no existen. Claro que no, obviamente. Hijo de puta, que no me ha dado el impulso casi. Ah, que hijo de mil puta. Me quedé sin jet, pa' qué hacer, güey. Ya tengo todo lo demás del nivel. Sí, solo me queda la salida oculta. Que se vea dónde mierda estaba, madre. Ah, ahí te avance, nactively. ¡El conductor de fuerza! Está en mamapicha, mamá, pa' hablar. está como cuando yo dije menciónenme uy casi menciónenme 5 personajes que no sean Aloy de Lorizon y decían el maje que no se que el otro que no se cuanto pero no pueden dar un nombre el que se muere no se que otro exclusivo existe teóricamente no hay allá arriba está la otra allá arriba hay algo yo si le menciono uno al menos ya pero uno no son 5 playa eso simplemente habla de lo como se llama de lo de lo de lo mierda que son los personajes en general como mierda su allá el que se parece a Nico Williams no pero es que ve la vara no me puede decir el nombre tipo porque si nos ponemos en eso eso no dice si el el mentor de Aloy digamos le digo no pero es que usted ya los buscó playa ya eso es trampa la vara estaba en que los hubiera dicho ah no como subir ahí si se refiere o sea que estaba hablando dos y esta mierda Nada más Ok Cinco marcas No sé ni qué es eso Bien, saqué todo lo del nivel Entonces Referencia a la DIG Demanda de Disney Y GG se los van a quebrar May, qué lástima que no salga Bueno, yo asumo que no sale Spiderman Sin más por el tema de De licencias, digamos Yo creo que ahí se hubieran metido un broncón Grandes aspiraciones Parece la mierda esta de Pikmin La nave Es que aquí, capaz aquí no se le dice así Vea, voy a buscar Shikama No es una yuca esa mierda No, una Bueno, no sé Yo no tengo ni puta idea de qué es eso Bueno En la vida he visto esa mierda Parece como una papa No sé qué es una yuca No, pero esto no es una yuca No parece No, no tengo ni puta idea de qué es Playo en la vida he visto esta vara Tipo, parece una papa Pero cuando No, no sé qué es Playo Qué mierda de nombre Seguí en México Qué verga es una jikama Jikama A ver Jikama y yuca Son lo mismo A ver Jikama versus mandioca Madre, no olvídese Ya no busco nada más Que tener que ver con México Ya me quedó Ya me quedó Es que normalmente Llega alguien Te pellizca los pezones Y te dice Rapi Dime cinco marcas de jikama Ay, qué raros son los mexicanos Con todo respeto Uy, vean la gravedad Rábano blanco Playo, ni idea No tengo ni puta idea De qué es una jikama Ay Ay No hay nada, ¿qué va? El sinrespeto es el que te voy a hacer Ay, aguante ¿Cuántas piezas de rompecabezas? Ok, dos Qué mierda, más hijueputa Se me rompió la hijueputa Plataforma de onda Ah, puede usar una mierda esta, eso me lleva a otro lado Aparece, ah Ok Puta, no vi ese quién es Puta, tomé una foto sin querer No puedo ver quién es Con ojos rojos, maje Está por ahí, ¿no? Ah, el de Killzone No Mutante militante, Helgan de los ojos y pitados Sí, es el de Killzone, no, entiendo Porque esos como esas le dan vueltas a hacer usted Madre, no pudo decir nada más cierto Hijo de puta Hijo de puta Sagas más muertas, pero no está muertas como es ahí Madre, qué montón de sagas que tiene Sony que no les da pelota Ah, tipo, a mí Killzone nunca, nunca me gustó así como Como que mucho, pero maje, tipo No sé, tipo, es como a un juego le va mal y ya no sacan un juego para esa Un juego de esa saga nunca más Si busco mayores de edad, ya Busca mamás solteras Cuando se cura un juego y dicen que ya la están quemando También Pero algo que a mí sí no me cuadra es que ¿Cómo se llama? Que solo hagan iteraciones de la misma saga ¿Me deben entender? Tipo, póngale que hacen una trilogía a lo mucho cuatro juegos y ya, déjenlo morir Por ejemplo, ya GoFuard, yo creo que ya, tipo, me encantan los putos juegos Pero ya, ya le llegó su hora a Kratos, ¿no entiende? Ah, ok Ya, ya es hora de dejarlo descansar y ojalá que Santa Mónica se vaya Si, además, que hagan otra IP Dos trabajadoras completamente aparte Eso es lo que sí me gustaría que hicieran Tipo, que ya dejen GoFuard ahí Aunque sea por un buen tiempo, tipo, capaz vuelven en un futuro Pero que se centren en hacer otros juegos Otra IP, otra, algo diferente, ¿me entiende? Porque siento como que últimamente se ven muchos Muchos juegos de la misma saga, ¿me entiende? Con uno más está bien, igual que Last of Us En parte sí, ¿no? Es que yo siento que ya el... ¿Cómo se llama? Es que ya GoFuard tiene demasiados juegos Puta, es que GoFuard 1 GoFuard 2, GoFuard 3 Chains of Olympus, Ghost of Sparta GoFuard 4, el de 2018, digamos Y GoFuard Ragnarok Playa Ya son siete juegos Canon, ¿me entiende? Son siete juegos canon Capaz Si hacen algo más con GoFuard Me gustaría más que vaya por el lado de No sé si usted jugó el... O vio el Uncharted, el de Lost Legacy Tipo, si hacen algo más... Ay, me quedé sin esta vara Madre, que es como un prólogo que no es... Que no afecta a la historia principal Sin más es un extra Al fin y al cabo eso fue lo que... Lo que hicieron con Uncharted de Lost Legacy Nada más explicaron una historia aparte De unos personajes que uno ya conocía Y ya está Un juego más corto, madre Un Uncharted de Lost Legacy son como ocho horas, póngale Tipo, si van a hacer algo más con GoFuard Que hagan algo así, una experiencia más corta Y ya, tipo como un prólogo Para dejar ir la saga Porque fue puta, es que ya mucho Al menos para mi gusto Yo considero que ya mucho GoFuard, si GoFuard ya está muy cerrado Ya está muy exprimido Vea, otro de Killzone Si, el juego de Atreus yo creo que sí lo van a sacar Pero ni idea Porque Santa Mónica se supone que está con otra IP ahorita Tipo, ahorita Santa Mónica se supone que está con una IP completamente aparta GoFuard, igual está pichugo Y el de The Last of Us sí, que sea una trilogía Y lo dejen ahí Que cierren la historia Aunque no sé cómo van a continuar luego El de The Last of Us 2 Ah, pero Este está mierda Pero que lo cierren, básicamente Tipo, si al Chile consideran que es buena idea hacer una tercera parte del The Last of Us Que lo cierren ya en eso Y ya está Pero el final de The Last of Us 2 no No deja la necesidad de un tercer juego Así como el 1, digamos Que no ha dejado la necesidad de un tercer juego Pero aún así hicieron el 2 Ay, no parpadee, puta Justo una vaca Mira, mira El mono y un puto gasto agarrando al mono Qué mierda Sí, a mí Ragnarok me parece un cierre perfecto para GoFuard Es literalmente el cierre del arco de redención de Kratos Básicamente Tipo, con Kratos por lo menos, madre No hay nada más que contarte Ya es un personaje que, madre Yo creo que ya se le ha exprimido lo suficiente Ya es hora de dejarlo ir, ¿me entiende? Ay, me dejé un hijo de puta, madre Haciendo una cura, madre Yo no sé hasta qué punto es buena idea hacer una cura en el universo del The Last of Us, madre ¿Hasta qué punto tiene sentido hacer una cura? No hay que entender Tipo, sí, que Ellie se quiere sacrificar y toda la mierda Ok, pero... Ah, ve al hijo de puta, ¿dónde está? Pero realmente tiene sentido Tipo, yo siento que si hacen un tercero, Ellie muere 100%, Ellie muere por alguna estupidez 100%, si hacen un tercer The Last of Us, Ellie se muere O se sacrifica Bueno, que termina lo mismo, pero ¿me entiende? No creo que sobreviva un tercer juego Menos si hace las mismas estupideces que hizo en el The Last of Us 2 Incluso las afas podría decirse que ya cierra No creo que sea necesario otra parte Él puede salir bien porque el mundo va Sí, no, obvio, el mundo va para eso Incluso si cuentan otra historia dentro del mismo mundo Póngale una historia de... Parecida como la de Henry y Sam Pero uno no lo ve desde la piel de Ellie Por decirlo así, uno la ve desde la perspectiva de Ellie Tipo, y no me refiero a que hagan un DLC de Henry y Sam Sino que, ¿me entiendes? Una historia como la de ellos Pero que uno lo sucia a ellos Kratos tiene el Dead Eye Podría decirse, hay una habilidad que uno utiliza Que uno puede marcar varios objetivos con el hacha Podría decirse que Kratos tiene el Dead Eye Y el Pichudo, no el mierda El Pichudo Tal vez lo quieran matar a Kratos Más, yo siento que si lo quisieran matar No hubieran hecho lo de Ragnarok Tipo, si lo hubieran querido matar a Ragnarok Creo que hubiera sido la oportunidad perfecta Para hacerlo Tiene que para la cruz de ese mundo No creo que le hagan la cura Yo creo que termina con la muerte de Ellie Pero por algo más Sí, sí, yo también O quizá la madre se sacrifica por esa dichosa cura Porque acuérdese que en el The Last of Us 2 Al fin y al cabo se implica que hay luciérnagas En California, si no me equivoco Al fin y al cabo en eso acaba la historia Que siguen habiendo luciérnagas Entonces capaz Ellie va y se sacrifica por esa dichosa cura Y al fin y al cabo No termina habiendo cura nunca Y se sacrificó por nada Pero sí, fue lo que ella siempre quiso Sentir que importaba, supongo ¿Por qué no una cura? Madre, ¿qué sentido tiene una cura en ese mundo? Me voy a entender ¿Se confirmó The Last of Us 3? No, estábamos hablando de sagas de Sony Sin más Pero teóricamente está confirmado No se acuerda cuando salió el DLC este Bueno, el DLC Cuando salió el The Last of Us 2 Remastered Para Play Con el de Lost Levels y toda la vara El director y, bueno, creador del The Last of Us El más dijo Yo, tipo, al chile siento que hay un capítulo más Para esta historia Tipo, todavía estaba como en una etapa muy conceptual Llámenlo siquiera Pero según el más Si hay una parte más Para The Last of Us ¿Eso qué va a ser? Esta era la X, ¿no? El cuadrado yo lo había sacado Ah, ¿no? Ah, sí, la X La cruz perdida Kildoferis, buenos días ¿Que al final de The Last of Us 2 o no? Ahora está en Linkin Park Y si fuese los créditos Exacto, man Sony single player Y Nintendo con sus balas de familia Play, yo me parece que llamar a Nintendo Con sus balas de familia Es subestimar tanto a juegos Como Breath of the Wild Tipo Porque este juego Tipo Dígame, ¿qué diferencia es este juego De los de Nintendo? Que tiene una marca de Play ¿Me doy a entender? Esencialmente este juego Sería un juego clásico de Nintendo ¿Me entiendes? Típico Mario plataformero Que bueno, todos los Marios O al menos la mayoría Son plataformeros Pero ya me entienden Al fin y al cabo Póngase a ver Es la misma vara Es lo mismo que hace Nintendo Equipos pequeños Saca un juego De 2 a 3 años El juego sale muy pulido Quizás el último juego de Play 5 Como hicieron con el 2 y el Play 4 Mae, así muy honestamente Yo Muy a mi pesar Yo creo que no vamos a ver Un juego de Naughty Dog Esta generación Tipo Mae Lo veo muy complicado Que salga un juego de Naughty Dog Piense que llevan Todo el ciclo de desarrollo De Play 5 O llevaban Intentando hacer El El Multijugador del The Last of Us Y eso se canceló De hecho tengo una imagen Espera para ver si la había guardado aquí O la había guardado en el PC La tengo en el PC Killed Office y Zogma Gracias por los retweets Pero para buscarla así rápido Vea Esto es de la época De Jim Ryan Que es el CEO Que se acaba de salir de Play Vea Salió De ¿Cómo se llama? De los juegos como servicio Del mae De la cantidad de plata absurda Que desperdició de Play Que pudo haber sido Para un The Last of Us 3 O algo así MLB The Show Salió Le fue bien Helldivers 2 Salió Le fue bien Destruction All Stars Le fue de la mierda Foam Stars Le fue de la mierda Concorde Creo que ya escuchamos de ese The Last of Us Online Cancelado Twisted Metal Cancelado Payback Cancelado Nueva IP Del estudio este Que se llamaba Deviation Cancelado Una nueva IP Del estudio de London Cancelado El juego de Spider-Verse Cancelado Marathon No se ha anunciado Fair Games Tampoco se ha anunciado El juego de Horizon Multijugador No se ha anunciado El MMORPG de Horizon Tampoco se ha anunciado O no se ha dicho nada Al respecto La nueva IP De venta Studio No se ha anunciado Y Gummy Tampoco se ha anunciado Tipo Madre Fue un desastre Lo que hizo Este Madre En Play Básicamente Me hizo un batido De galleta Aprovecho Nintendo Hace sus barras Para gordos Playas Y chamacos Tan idiota Para hablar Al final Podría ser Que muere Creyendo Que por fin Se sacrificó Para la cura Y que al final No logren Y muera Pero que supongo Que sería lo más cercano A su final feliz Es que hasta que punto Queda bien Un final feliz En The Last of Us Tipo Vea los finales Que hemos tenido Hasta ahora No ha habido Ningún final feliz Han sido Finales No quiero Tipo Mierda No es la palabra Y tristes Tampoco Pero no se cual Es la palabra Porque tampoco Es un final Agridulce Es un final Hecho picha ¿Me entiende? Es un final Hijo de puta Sobre todo El de The Last of Us Parte 2 En el final Del The Last of Us Es una Es un dolor De picha El final Del The Last of Us El turo Final Veneco Playo Ahí está Esa es la palabra Son finales Venecos The Last of Us Es la saga Por excelencia Para finales Venecos Ya aprendió Jh Que dice Que No querían sacar Una ip Nueva ¿Cuál estudio? ¿Nauty 2? No tengo video Que no salen De lo que saben hacer Pero es que Si lo que saben hacer Lo hacen a la perfección Y los juegos Venden Tipo ¿Me entiende? ¿No era que El Breath of the Wild No había vendido Como 30 millones De copias O una estupidez Así Tipo Para un juego De un jugador Eso es una salvajada Eso no tiene sentido Me acabo de dar cuenta Que este ipod Se llama estupa Playo ¿Por qué cree Que se lo pasamos poniendo? Es que por eso Ese mundo No merece un final feliz Exacto Y no sería realista Tener un final feliz En ese mundo He hecho pichas Pensar que Nintendo Nunca va a sacar Otro juego Con Rosalina De playo Ni idea No sé Capaz y sí ¿Quién sabe? Me acabo de dar cuenta Que sí Ah no Eso ya Top mejores frases De estufa ¿Cuál? Al final Ven eco Nunca lo había clicado Qué idiota No sé por qué Leí Rosalía Yo inicialmente ¿Con qué les tiro esto? ¿Con qué botón? Ah con cuadrado Era Ok Ay me caí Qué idiota A la mierda Ahí salte Jugándomelo a un toque Me cago en la puta No me dé tiempo Por un segundo Ojalá Más bien El final de generación De play 5 Ojalá no se vea Tan afectado Por la Por la estupidez De este De James Ryan Tipo En tema de juegos Quiero decir Ojalá Imagínese Un final de generación Similar al de play 4 Otra vez Digamos Con Core Founders Edition Hola Pero cómo está Tipo El final de play 4 Es que fue Puta Es que God of War El God of Tsushima Que a mí no me gustó Pero a mucha gente Sí El The Last of Us 2 ¿Cuánto tiempo Afectará las decisiones Que tomó ese Madre Playa Mucho Es que son Madre Los juegos hoy en día Toman mucho En ser desarrollados Tipo Un The Last of Us Parte 3 No se lo hacen En 3 años No entiendo Y ese Madre Lleva Llevo toda la Parte principal De play 5 Con juegos Como servicio O quiso llevarlo En su mayoría Con juegos Como servicio Incluso vea El propio Spider-Man 2 Tipo Costó 300 millones De dólares Hacerlo Y el juego Está muy pichudo Y todo Pero sí es cierto Que tiene sus Varas De que uno dice Madre Se nota Como que Intentaron Hacer más De lo que pudieron Y al final No les dio el tiempo O el Madre quiso Que sacaran el juego Antes O lo que puta sea Que se yo Quiero decir Quien es Que no No es una mierda El Spider-Man 2 Es un juegazo Pero tiene sus Varas Como que De repente El juego Cierra De pichazo Pero Vea todos Los juegos Cancelados O vea El Concord El Concord Fueron Cientos De millones A 60 FPS Splash Eso está Muy bien Logrado Tipo Que Yo creo Que Si es El único Juego Que Todos Sus Modos Están A 60 FPS Tipo Me refiero Que todos Sus modos Tienen Ray Tracing Incluso Los de 60 FPS Y Que Jetta Ah Como diría Como diría Jacob El juego Acaba Bien No O sea No digo Que el juego Acabe Mal Como lo puedo Decir Como que De repente Uno está En la recta Final Del juego Es a lo que Me refiero Muy de repente ¿Me voy a entender? Ay Se fue Para el otro Lado Bueno Ay No salté ¿Era algo Más Frutal? Ni idea Igual Ojalá Un Spider-Man 3 Lástima Que no le van A sacar DLC A este Con todo Lo que Dejan De Carnage Así Madre Manda Huevo Que no le Sacaran Un DLC Con todo Lo que Dejan Al aire Digamos Aparecen De angry Virts Esos Bichos Ay Hijo de puta Me está gustando El Resident 2 Es un juegazo El Resident 2 Acosador De equipo Un buen Tipo Cuando lo Conoces Un buen Tipo Cuando lo Conoces Se llama Acosador De equipo Ya se Confirmó No No Pero play Vea el tiempo Que ha pasado Y nunca Se confirmó Un DLC Ni siquiera Tipo Yo siento Que ya Para este Punto Lo hubieran Anunciado ¿No? Que llevamos Como un año Que salió El juego Tipo Mae Ya Ya hubieran Dicho Algo Si hubiera Un DLC Alto Voltaje Yo conozco Un Mae Que dice Que le dicen Red por las cejas ¿Qué? Tamalín Hola Buenos días Lo que me está Preocupando Es el Wolverine Preocupando ¿En qué sentido? ¿Y por qué? Ok, ok Sería bueno Un Spider-Man 3 Por supuesto Pero que sea El cierre ¿Me entiende? Que sea el cierre Ya 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 no más Aunque Es plata fácil Para Sony Obviamente Un Spider-Man 4 Pero Que si saca Un Spider-Man 3 Que sea el último Me compré Me compré Eres en 3 Porque escuché Que el único Problema Es que es corto Pero lo conseguí A tres rojos Hijo de puta Si el único Problema Es que es corto Mae Disfrútenlo Que se yo Pero a mí No me parece El único Problema No han vuelto A hablar del juego Tampoco ha habido Un showcase De Play Tipo Ahorita El rumor fuerte Es que el Play 5 Pro Aparentemente Lo anuncian Esta semana que viene Eso es lo que está potente Digamos Ah Me quedé sin propulsor Eso sí Lo que se ha visto El Play 5 Pro Empieza a ser preocupante Tipo Aparentemente Ni siquiera viene Con lector de discos Y el lector Lo venden por aparte Ah En tema De gráfica Se dice que es Tipo Es un poco mejor Pero parece que Van a apostar Por tema Más de Cómo se llama Por tema Más de Inteligencia Artificial Tipo Con el PSSR Que madre Vea Imagínense Lo triste Que es el estado Del FCR Que Sony Decidió hacer Su propio Su propia Tecnología De rescalado Antes que Tener que usar La porquería De que hizo AMD Digamos Imagínense Cómo está El asunto Maestro De acertijos Tiene tendencia A preguntar Todo Es y quién es Aprenderon Del series S Claro Sí Como las Dimos No estaba Buena FSR Playo El FSR Usted lo compara Al DLCS O incluso Al XSS De Intel Y es una Verga A la hora De rescalar Es una Mierda No funciona Bien Esa Toma en cuenta Que no sé Nada del original No lo sé Lo estoy tomando En cuenta Yo cuando jugué El Resident 3 Remake Yo tampoco Sabía nada Del original Y me pareció Una porquería De juego Ojalá No sea su caso Tipo Vaya Intente disfrutarlo Yo no pude Pon FSR Y se ve todo Culero No solo No solo El Spider-Man En cualquier juego Se pone el FSR Y va a tener Una calidad De imagen Considerablemente Peor A A usar DLCS O XSS El XSS Está bien padre Es que el XSS También utiliza ¿Cómo se llama? Básicamente Una red neuronal Para hacer la mierda Para hacer el reescalado Cosa que el FSR No usa Ah Y también el XSS Le ¿Cómo se llama? Ah Y madre Se me fue Se me fue lo que iba a decir Ah Que también aplica Anti-alias A la imagen Cosa que el FSR No hace El FSR Le Le Rescala la imagen Pero no le aplica Un anti-alias Es como Madre No sé si usted ha usado El DLA El DLA Esencialmente Es DLSS Pero De manera nativa Tipo Si usted juega A 1080 Le aplica DLSS A la imagen A 1080 Básicamente Solo el anti-alias Es Probablemente Es el mejor La mejor forma De anti-alias Que hay De lejos Es que ni siquiera El MSA Es tan bueno Es tan bueno Como esa bar O el SMA Que también es Otra anti-alias Decente A mi que me importa DLSS y esas pichas Acá si tengo Una Una RTX Y pues La importar Eventualmente La tendrá O una Gráfica Mejor en general A mi me disgustó Yo no soporté Ese juego Me lo terminé Porque de verdad Porque era cortillo Pero si no Por 3 rojas Que podría ser Lo peor Total Que me use Otros 13 gigas De VRAM Como el B102 Le consume 13 gigas De VRAM Pero es que Se le habían sacado Una actualización Cuando Cuando le sacaron La versión de PC La versión nueva De PC Cuando salió Como la actualización De Play 5 Y toda la mierda Que metía el Ray Tracing Y todo También es que Usted utiliza El Ray Tracing Normal Que le consuma más Digo el Ray Tracing Consume un vergazo De VRAM Aunque no parece Pero si Siento que el DLC Se mantiene mucho La calidad de la imagen Original Pero en rendimiento No siento la gran diferencia También es que Se juega 1080 Tipo Tome en cuenta eso Porque yo Al menos ahora Que estoy a 2K Es cuando más Uso le daba Al DLC Y mejor Lo he notado Digamos Que se ve Quiero decir Se ayuda mucho Por supuesto Playo Tipo Piense que usted Si juega Póngale que usted Juega a 4K Pone DLC En modo rendimiento Eso esencialmente Lo que hace Es que renderiza La imagen a 1080 Y la rescala a 4K Había algo atrás Hay gente Que dice Bueno Hay gente Póngale que no Que no le pone Mucho cuidado Que no notó Uy que bien Gracias Que no lo había visto Hay gente Que obviamente No lo nota Pero Otra gente dice Que es una calidad De imagen Que Pelea Tipo Como se puede decir Que pelea no Como que Que es lo suficientemente Similar a 4K Como para que no sea Molesto usarlo ¿Me entiendes? Y puta Piense que es una imagen Que tiene 4 veces Más píxeles La que está Hacia la que se está Reescalando Eso en FCR No es el caso Tipo El FCR Se ve muy mal Reescalado Del modo ¿Cómo se llama? Del modo rendimiento A A 4K Aquí todos usamos MSA Para preguntar ¿Por qué Red me va 60 FPS Está llenado Es que Qué estúpido Me acuerdo Un día Kenny Me estaba diciendo Vieras que El Red Dead Me va mal Lo estoy probando 2K Y me va horriblemente Mal Y el hijo de puta Lo tenía En 2K Con el MSA Por 4 El MSA Lo que hace Esencialmente Es un último Estreo de la imagen Digamos El MSA Es como un Reescalado Pero para aplicarlo A la A la Antialias Para que no se vean Los bordes de sierra Y un Por 4 De 2K Creo que Está cerca De 5K De resolución Es más Que 4K ¿Me entiende? A lo que usted Estaba escalando El juego Para que diga Madre ¿Por qué será Que me va mal? ¿Qué será la vara? ¿Por qué será Que está pasando esto? Alma prodigia Tiene un amigo No tan imaginario Ok Tiene sentido Por si la imagen En 1080 Se ve bien De por si La imagen En 1080 Se ve bien Ya se ve bien Pero Igual Ese reescalado No es sencillo De hacer playa Tipo Me doy a entender No es un reescalado No es poquito Lo que usted está Reescalando Incluso vea Yo rescalo El DLC En modo calidad A 2K Si no me equivoco Rescala La imagen De 900p A 2K Madre Se ve estúpidamente Bien Tipo Se ve absurdamente Bien Incluso de balanceado Que es de Creo que 830p O por ahí A 2K Está muy bien Madre Ya más abajo De eso Si se empieza A notar Bastante Pero antes De eso Se ve Estúpidamente Bien Yo en crisis A las 3 a.m Playa Yo al chile Yo tengo unas ganas De moverme al mundo De 2K Pero Dios Es mucho dinero Es nueva gráfica Probablemente nueva fuente Más RAM Y pues el monitor Playa ¿Por qué más RAM? ¿Y por qué nueva fuente? ¿De cuánto es su fuente? Y tampoco le hace falta Una nueva gráfica Usted tiene una 3060Ti ¿No? ¿No le hace falta Nueva gráfica Playa? Recomendándome una serie SS Dice en la caja Claro No era Ellie De grande No parecía Ya estamos hablando De juegos de calidad Que necesitan bajar Los FPS Para poder ver Un producto De unas maneras Delvedidas Así que Para que sea artístico Más que nada Por la VRAM Playa Yo también tengo 8 de VRAM Si me parece ahora Porque es muy débil Es buena para 1080 Para 1440p no Playa Piense que la mayor parte Del tiempo Va a estar usando DLSS ¿Me entiende? Hay juegos En 1080 ¿Como cuál? Y tipo Piense que los juegos Se adaptan A la cantidad de VRAM Que usted tiene Muchas veces Y tipo A no ser Que usted tenga 3 de VRAM Realmente no suele Ver mucho problema Me vas a decir Que soy un puto pendejo Diga cuál Pero el Warzone Playa Usted se está preocupando Por como le va a ir El Warzone a 2K De todos los juegos Que pueden preocuparle Le preocupa al Warzone Jodas weón No No Este juego No va a 4K Nativo Reescala Desde 2K Hasta 4K Tipo El punto más bajo Del juego Es 1440p Hasta 4K En el peor De los casos ¿Me entiende? En el peor De los casos Va a 1440p Pero si va 60 tallados Eso sí Warzone no se debería Jugar como en 480p No sé Warzone no se debería De jugar en general Diría yo El de Last of Us Me iba muy al límite Playa Y el de Last of Us Yo lo puedo jugar Perfectamente a 2K Y lo infinito Hasta eso No sé Cualquier cosa Que tenga gráficos De cientos Va mínimo a 7GB Playa Pero le va a ir bien A 2K Tipo ¿Cómo ¿Cómo se lo explico? Es como 8 veces Una 3060 Pero Playa La 3060 Rinde bien A 2K Piense que Este hijo de puta No va a estar jugando El Alan Wake 2 ¿Me entiende? Que funde cualquier gráfica Que uno le tire Este malo que va a jugar Es un hijo de puta Juego mierdero De Play 3 Que lo está emulando Porque no tiene Como mal jugarlo El puta Halo Infinite Y Warzone Y de vez en cuando Se va a meter a Overwatch Tipo No es como que este malo Este jugando Lo que recién Está saliendo ¿Me entiende? Y el bully El bully es el que Más le debería preocupar De hecho Este malo Está jugando El Alan Wake Como le digo Ahí si yo le diría A Mike Quizá Ahí si considere El 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 mejorar La gráfica Pero Playa Para lo que está jugando No es necesario Como que yo me preocupe Por actualizar La gráfica Y luego Me pongo a jugar Sereste Tipo ¿Me entiende? ¿Sabe a lo que me refiero? O me preocupo Me preocupo Por mejorar La gráfica Y luego Paso un mes Jugando Persona En Play ¿Me explico? Tipo No es No es realista Sigmas Voy a sacar la plata Del Resident 4 Playa El Resident 4 Lo tengo yo Están Están En la vara familiar Te van a comprar El Resident 4 Original Es el nuevo Playa Es muy bueno Ese Ese le debería ir bien A 4K A 2K Igual Playa Los juegos del Ranging Van demasiado bien Demasiado Demasiado Bien Ay Casi me caigo Como tiene que ser Imagínate El Snake Gitter Versión coleccionista Playa Piense Que esos juegos Vienen Literalmente Hechos Con rescalado En mente Tipo El Snake Gitter Está hecho En Unreal Engine 5 El Unreal Engine Literalmente Se construyó Con tener Rescalado Tipo Se construyó Teniendo el rescalado En mente Vealo Tanto Así Que Tuvieron que hacer Epic Hizo su propio Escalado Rescalado Del TSR Que el TSR Es infinitamente Mejor al FSR Por darle un ejemplo No sé si lo aprobaban En Fortnite Digamos Porque tampoco Están tantos juegos De momento ¡Ese Pégalo! Pégalo El hijo de puta Vortero patriótico Las entregas exitosas Son un verdadero Acto de equilibrio Es ¿Cómo? Sam Se llamaba El DD Stranding Madre Qué fichudo El bebé Es un mini robot Qué fichudo Soy literal ese También me debería pasar El Go Bar Sí, ese también Si no lo tiene Está en la librería Yo se lo había comprado Hace años No tocó Fortnite Bueno, pero Y si quiere darse una idea Lo puede probar Madre Y usted vea Siempre puede hacer testeo Con Para ver qué tal le iría Con la vara de NVIDIA Si usted se mete Al panel de control De NVIDIA Tiene Hay una vara Que se llama Factores DSR Usted puede poner eso Y puede poner 2K De resolución Y se mete a juegos Y lo prueba así Nada más Se lo digo Por mi experiencia Hay una diferencia De rendimiento Considerable De 2K Nativo O 2K Usando DSR Y el 2K Nativo Va considerablemente Mejor Que con el DSR Le pongo el ejemplo Del Red Dead 2 Madre Yo el Red Dead 2 Lo probé con DSR Y me iba Póngale a 70 80 FPS Puse la vara Cuando ya tuve El monitor este Lo probé de nuevo Madre Y me iba ¿Cómo se llama? Alrededor de 100 O más Prácticamente todo el tiempo Tipo Es un cambio De rendimiento Bastante Considerable Como podrá comprender Así que Para que tome eso En cuenta También a la hora De hacer esas pruebas Cuando Cuando compré El Ragnarok En la librería Este Ya lo compré En Play De salida Hijo de puta Como si fuera tan barato El careverga Juego 70 dólares Me costó El hijo de puta Go Para Ragnarok 70 Hijo de puta Dólares Hijo de puta Sony En Steam Está 50 Ya Pero para que Lo voy a comprar Si lo puedo jugar En Play Y en Play Lo puedo jugar A 4k Que me debí Comprar un monitor 4k ¿Usted cree Que valga la pena? Tomando en cuenta La pérdida De rendimiento Porque de 1080 A 2k Es un equilibrio Perfecto Me atrevería A decir Pero playo A 4k Ya estamos Hablando De una Pérdida Considerable Creo yo De rendimiento No es lo mismo Digamos Tipo de 1080 A 2k Póngale que hay Un 20 30% De pérdida De rendimiento Pero a 4k Ya estamos Hablando De números Mayores Si es un 27 pulgadas Se podría jugar A todo A 1440p Sin problemas Ya Pero no hay Muchos No hay muchos Monitores 4k De 27 28 pulgadas También es Para ver Multimedia Digo ya Ah Puta Solo me salieron Dos por eso Si para multimedia Si Aunque may Yo para 4k Es que no se Tipo Ya no se Si sea ahora mía Pero 4k Es que monitores May Cuesta mucho Encontrar uno Potente Me entiende Uno bueno Ese cual es Ese may Me suena Vea El de Detroit Si es Si es Si es Vea Justo lo que Estábamos hablando Ese Ese es Connor May Oiga Y como Como subo Lo tiro O que Si Vea El que mataste No lo mate De hecho Cazador de androides Un androide cualquiera Ocupo una monstra Para poder mover 4k Eh May Si Y no Depende Depende del juego Depende Si la quiere Para ver Películas Nada más Se suicidó No de hecho Tampoco No me suicidé Hay un Samsung Pero tiene 5 milisegundos De respuesta Igual 5 milisegundos Está bien Tipo no es No es No es Lo peor May Pero es que Yo también pienso May Si yo me pasara 4k Yo no creo Que me Que me mandaría Como monitor normal Piense que la mayoría De monitores 4k Son LCD Play Tipo yo siento Que para 4k Si uno Si uno la va a cagar De mandarse a 4k Play Mándese con una OLED Tipo Ya a ese punto Es que Si va a gastar Esa cantidad de plata Ya me entiende Termine de cagarla Y tipo Si va a gastar plata Gaste bien Y se manda Con una OLED Ya directamente Pero es que Son más caras También Obviamente LCD No no LC C de caripicha Me quedan Dos todavía De que pierda La personalidad De que voy Con el rebelión No me acuerdo Que dice ¿Será la vara De la moneda? Ojalá Ojalá Eso se verá Cuando saque La vara El ítem Del gacha También Esas pantallas LG 4K Que se ven buenas De 43,250 Pero mi cuarto Es muy pequeño Para otra pantalla Es que Los monitores OLED Es que También Es que También Un monitor OLED Ahorita Es un No sé Hasta qué punto Es medio Atentado ¿No? Porque OLED Ya va estando Ya bastante Tiempo En pantallas Pero también Es que OLED Para pantalla Y OLED Para monitor Son dos Varas muy distintas Por la vara De que se queman Los píxeles En la vara De OLED Digamos Por eso Es que se recomienda De que uno quite ¿Cómo se llama? De que uno quite La barra de tareas O barras así Por el estilo En los monitores OLED Para evitar Ese tipo De problemas Que son Problemas de que Ya van estando En OLED Desde siempre MicroLED Como un ping Así que Sería solo Para multimedia Si Bueno Es que Para juegos Para juegos Oscuros O barras así El OLED Es un cambio Exagerado Tipo Uno de comparativas Póngale De Alan Wake En un panel IPS O en un panel OLED No hay Punto de comparación Es otra vara Completamente No tiene sentido Güeputa Bicho Magnesio También Obviamente El tiempo De respuesta En OLED Es perfecto Y siquiera HR Ni para qué Más pronto Que ya vengo Muchas de las Subtítulos Bien Realtrak afternoon Tanto Fim Y Clarke Y Hay Chau Pe NPC Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y además con cómo han salido hoy en día los juegos, digamos que los juegos salen mal de rendimiento, baras así, que no tienen como los 60 clavados. Entonces con esta vara, madre, no se nota, literalmente. Suele ser en un rango de 48 FPS a 60, que está activado esta vara, pero sí. En Xbox sí lo admiten desde la serie SS. Dijo la pantalla, estúpido. Xbox Series a prisa. ¿Qué gráfica tiene? Tiene una 3070, madre. Tiene una 3070, madre. En mí fue un 3D, tengo una pantalla OLED y está muy bonita, que sí, madre. Es de 1000 a 1. Sí, es un contraste normal para un IPS. Es que ese, es que piense que uno, voy a buscar cuánto contraste promedio promedio en OLED. A ver, contraste... ratio de contraste promedio en OLED. Ah, vea, suave, dice, ve que el suyo es de 1000 a 1, eso quiere decir que es, ¿cómo se llama?, que las imágenes tienen un contraste de 1 a 1000 básicamente, 1 siendo el color más oscuro en OLED es 0 directamente, porque el pixel queda apagado cuando ocupa mostrar una imagen muy oscura. Es decir, básicamente quiere decir que el contraste es absurdo, porque también son los paneles con más brillo. Básicamente es una estupidez los OLED, eso es lo que quiere decir, que son estúpidamente buenos. Un Samsung S21 se me había quemado la pantalla, los signos de batería, Wi-Fi, dicen, es que es a la cagada, imagínense que, tipo, en un teléfono eso tiene que ser molesto, pero imagínense en el PC, imagínense yo estar jugando aquí y que yo estuviera viendo la vara de Windows en la parte de abajo del todo de la pantalla, me mato, como no son más, como 7 tejas de monitor para que me pase esa cochinada, es vara, es varísima, güey. A mí sí me gustaría tener una pantalla OLED como para ver mierdas, ¿me entiendes? ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué asco un Samsung! A Vegetta le había pasado en un monitor. No sé si es que el monitor de ASUS tiene tonos demasiado brillantes, feo, así que es que tiene colores muy fuertes. Man, yo creo que es tema de los monitores ASUS, porque, tipo, yo no, creo que no tengo el mismo que usted tenía, pero sí noto parte de lo que usted dice con, con este LG y con el, y con el monitor secundario que tengo de, de Samsung, de puta, de ASUS. Si es verdad que tiene como unos colores, no sé si, tipo, no sé cuál es la palabra, pero como raros en comparación. OLED apaga, sí, exacto, en OLED se apaga directamente. Bueno, el del celular se ve mejor que el monitor, pero al lado del monitor ASUS, este gigabyte se ve hermoso. Pero yo dije, capaz es de ese contraste. Pero sí es cierto que, yo creo que es cosa de monitores ASUS en general, que tienen como esa vara rara. Suave. No sé para dónde es que tengo que ir, man. Voy a ver qué hay aquí primero. Esto parece que estaba como más oculto, ¿no? Ah, la gran puta. No sé lo que me encontré aquí. Pero, ¿qué me falta? Me hace falta un hijo de puta, madre. Aguántese. Tiene pinta que si salto por ahí no puedo volver. Me da la impresión, al menos. ¿Qué? ¿Qué? Monitor Balan Rush. Sea serio, güey. Creo que me dejé al madre, güey. Igual, madre. ¿Sabe lo que sí me gustaría probar en un monitor, madre? El... El G-Sync este de NVIDIA nuevo. Ah, véalo. ¿Está allá? Sí, está allá. El G-Sync Pulsar, madre. Esa vara sí tiene que estar loco, madre. ¿Cómo funciona? Tipo, normalmente el... 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 El Freezing, o G-Sync, o la tecnología esta de mierda, es variable. Tiene un rango de 48 FPS a la cantidad de hercios del monitor, digamos. El Pulsar va de... De un hercio a la cantidad que sea, amigos. ¿Qué tal vez está roto esa mierda, madre? ¿Cómo puedo subir ahí? Ah, pero no, yo ahí ya había subido, ¿no? Sí. ¿Dónde me dejé al madre? O capaz es que no me lo he dejado ni siquiera. Y tal vez se quemaron dos píxeles, pero ¿y qué? No es como que vaya a comprar otro igual, David. Así que es irrelevante, se le quemaron dos. Ay, no está aquí el hijo de puta. Mira, el... Salió ojo... ¡Uy, mira! Ah, pensé que le podía pegar o no, pero se chocó solo. Madre, ¿dónde me dejé al puto este, güey? Están intentando ver si estaba ahí abajo pegado o algo. Monitor Asus, ¿qué es la mierda? No había leído eso, hombre. O sea, ¿yo ahí abajo puedo llegar o me mato? Ok, no, me mato. Es decir, que capaz lo iba... Que puta que no se va a ver. Que capaz lo iba a poder buscar ahí. Madre, no sé dónde puede estar, madre. No hay nada por aquí como que puedo usar. Hoy me tomo una foto con el mejor portero de la generación y no hablo de la mamá de David, que las para todas. Madre, qué comentario más sin gracia, playa. Hace falta madurar, o sea, no hay nada por aquí. Madre, ¿por dónde? Madre, ¿por dónde? Staefer, si me mando por esa rampa, ¿luego puedo volver aquí? ¿O no? Porque si no, nada más luego agarro al pájaro, pero... Para dejarlo hecho todo. Es que tiene pinta de que no. ¿Dónde mierda me habré dejado al hijo de puta este entonces, güey? Aquí no parece que haya nada que puedo usar, tampoco. Aquí no hay ningún hijo de puta pegado. Siento que el tema de si o si tiene que estar por esta zona Ah la mierda, aquí abajo creo que no esta Esas barras no se caen Esas barras se pueden reventar con los misiles Aguanta, aguanta, aguanta Yo creo que me estoy fumando algo No Dígame donde esta madre porque no lo encuentro al hijo de puta Tengo que volver más o esta más adelante Más chistoso de esa foto es que Ale la tomó desde un perol de teléfono y parece un abaldecer aquí El muñeco de nieve se lo... Ah, ok, entonces me toca repetir el nivel, ¿no? Básicamente Si, ok, ok, esta bien ¿Hay algo de neve que me acercas? Vamos estás en cutting La dificultad es y esto es prueba de yo, mate Tal vez yo soy la primero y luego salgo por el otro nivel ¿Puedes ver a Frosty? ¡Ah, qué puto! ¡Muy! ¡Muy! ¡Jue puto! ¡Más necios! ¡Muy! ¡Qué pecado! ¡Cómo cae el hijo de puta! ¡Echa una garga! Sí, no hay chance de volver Está más cerca esa que ya habrá Vale, piche Luego lo repito Que pichuco que es el de Stranding man Que hija de puta, pensé que si me daba Que si siente que mañana ya este 3 generaciones atrás Mañana sale el iPhone 16 Voy a repetirlo una vez Buena suerte mañana que viene Ah, mañana lo anuncian A la mierda Está abajo de solo 6 horas A la mierda madre, buena suerte A ver que intentan vender ahora como la siguiente revolución tecnológica No sé quién sufre más, Kenny o yo Definitivamente a usted que le importa tener un teléfono de última generación Y también, eso es cierto, que ni le pagan No sé, ¿no? No sé en la mitad Autodad Diga, no sé en la mitad Ah, pero, pero, mae, paren, we putas bichos Ah, viene de nuevo, mae Buena que se rompía esto Ah, ok, si, eso era tirándolo, es una mierda, suave Sai Ay, que calor Pero, me bugué rarísimo ahí, me bugué en la pura animación de, de agarrar la vara y así ¿Verdad? Hmm Ay, hijo de puta, se me había olvidado que estaban estos bichos aquí Sin palabras, antes de eso Esta aquí, digo, por favor, lo menos Ya ponen su, creo que me da para subir Están en Facebook y le pongan O sea, yo creo que solo a usted le pasa eso, mae Me cago en ese, mae Que, que Okanji Bueno, yo creo, sí que es seguro que es Okanji Le puso esa vara a Kenny en un comentario de Facebook Jajaja No, parece, no lo que es Qué pq$%%%& σtty on istc calor Operación tortuga, mae Qué pereza A mi los niveles bajo el agua no me cuadran L하는 Eso es una referencia a Eggman Ah no, había otro que era igual en otro nivel No, ese bicho es malo Sí, pensé que uno lo rescataba Y era una referencia a Eggman Abanderado tribal Marcha al compás de un tambor Tan, puta, tamborilero Todo poderoso Ese mismo Kenny, sí ¿Cuántas piezas eran aquí? Dos ¿Podría decir ese nombre? ¿Soy ciego? No, utilicé algo para verlo O escucharlo más bien Mira, si uno rompe a todos los restores Vea donde salió el hijo de puta Por eso me corregí Por eso mismo Ah, lo que sonaba era esto Clara referencia a Mario Sunshine Ah, ese juego se nota que agarra de un montón De juegos de ese estilo De juegos clásicos De plataformas, digamos Tipo, me sorprende que no hayan puesto alguna vara Como fontanero No sé qué ¿Me entiende? Tipo, yo siento que capaz Nintendo Si los hubieran demandado Pero más demanda huevos Que, ¿me entiende? ¿Se ha visto la película live-action de Chippen? No No la he visto Mira 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 ¿Socantan huevos? Si Ah, la mierda Ah, uno se los puede devolver, ok, ah no, no, perro, perro, y aquí no salió nada más, es como el otro que salió una pieza, ah Nintendo decía. Sí obvio, yo pensé que más bien decía Sonic, a ver a personajes de cualquier mierda, ahí sale el Sonic, el Sonic feo, el de la película de Sonic, el que iba a ser originalmente el Sonic, digamos, estos los he visto, pero no sé en dónde, el del trailer, sí, no sé de qué juego son estos bichos, en algún lado los he visto, pero no sé en dónde, ole, esta vara sí que se hizo popular en los juegos últimamente, ah, tipo como las varas estas como de, que se va como deslizado, digamos, y me queda una pieza nada más, quema de manda, si no está aquí me mato, ah no, ah no, ya lo tengo todo, pensé que no lo había agarrado, ah, ese mismo es, había otra vara que salía de ese juego, que era de la misma armada, eso, eso no lo puedo agarrar, puta pere, que no termino de entender, ah no, nada más es la basura, que la tengo que quitar, ah. Ah, es de patapón, ¿quién era el que estaba pie de picha con patapón? Caco era, una empresa de videojuegos en chipre, madre, cómo es que usted tiene las peores ideas siempre, güey, pregunto nada más, me da verdadera curiosidad. Y mira, nivel oculto, gran final, ok, sin necesidad de ser comprados por Tencent, vale, hay nuestros bajos, qué preocupante lo de Tencent, no, el poder que tienen en los juegos, man, es primer ministro youtuber y no es broma, qué putas, imagínense Rubius, primer ministro de Andorra, ok, Alex el capo, primer ministro de España, al final, mira, yo por eso solo juego indies, que hable, hijo de puta, presidente de Venezuela, no, hágame el favor y me respeta. Y yo, Juan, alcalde de Andalucía. Como algo, ah, ok, es que es dándole a los dos, ok, ok. Este quien es, director de orquesta clásico, excelente para conducir bajo presión. Este quien es, no, no me suena. Aguante, madre, que hay como que varios cañones de estos y no sé, ¿puedo hacer algo con ellos? Ah, ok, pensé que era que yo me montaba en el cañón. Ok, pensaba que era que me mandaban a mí a la mierda, digamos, no que, no que hacen eso. Mira. Bueno, cuantito un toque, que ya llega la comida, no me he dado cuenta, ya vengo. Ok. Gracias. 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 gamers. Costa Rica. Ahí no. Que le salga el comentario en la feed y ya está. El grupo no es público. Bueno. Pero usted entiende a lo que me refiero. Pebitas. Palatron Steam sale... Ah. O sea. Está más caro en... Bueno. Capaz usted puede estar en Argentina. Pónajena. Positive Póna decir que Original. Que decía Omega Loli es rell. Claro. que era balatro es como un jueguillo de cartas que a la gente le cuadra mucho tipo ultimamente le ha estado yendo super super bien ya pero igual quien paga eso mi papá de surco cree que Invex era compañero del cole playo pero es que estamos hablando de dos situaciones muy distintas me entiende son dos situaciones completamente diferentes en una tipo usted me estaba poniendo Invex que me lo tope en el mall san pedro esta imagen que puse un comentario de facebook son dos varas completamente distintas yo no confío en esas varas de marketplace es como usar temo como marketplace de facebook ¿qué te dice? callo marketplace yo creo que es de las cosas más útiles que hay tipo si hay esto a favores y todo pero compárelo con mercado libre por decirle algo ¿me entiende? y madre tipo Kildo Friso uno va en persona a ver el producto tipo vea la capturadora 4k con la que yo estoy usando esta varita yo la compré en marketplace por decirle algo por decirle algo esta captura ahora nueva son como dos tejas que son como 400 dólares al menos en plata aquí me refiero me salió como en 40 dólares que fue el valor que le dio el madre al play 3 y lo primero que me salió fue una madre vendiendo unas crocs de Pringles y por qué no se las compra ya preguntándole muy en serio ¿por qué no se compra esas bichas? si Mercado Libre si son unas ratas compré mi prosa a medianoche en Chepe y salió un parque no es que usted también si no fuera que tenía el mouse que tengo ahora en la tienda me iba a salir el doble por Mercado Libre si no Mercado Libre es vara tipo Facebook marketplace al menos aquí está muy bien al menos para temas de PC y cosas así aquí funciona muy bien para otras varas yo no tengo experiencia vendido no me la conté a ver si tiene más crocs de otras varas a ver qué yo a día de hoy no he podido recuperar mi cuenta de Facebook ustedes saben ya llevo como un mes y no la he podido recuperar yo me cago en Facebook y me cago en el soporte de esa porquería de aplicación para la única para baras de marketplace yo le diría que sí vale mucho la pena obviamente vaya y ve la vara y ya lo compra nunca se fíe de nadie que le vaya a mandar algo en marketplace porque así es como pasan las estafas el celular Ryzen 5 en 5400 en 38000 madre fue puta cuando lo recupere pongo un comentario en PCGamers para ponerle su cosa no yo no pongo un comentario nunca pones un comentario de ello el hijo de puta que niño es que creo que pasa batiendo ahí todo el día el de Carlton el de como era esta serie madre el príncipe de Belén madre me estaba pasando eso ahora ¿saben esa hora que uno tiene tanta hambre que le da hasta asco? no sé cómo explicarlo estaba con esa vara ahorita que me iba a morir ¿quién iba a tener que dormir con un ojo abierto? lo voy a andar buscando para decirle su cojai en persona su canji es un peligro para la salud pública no se acuerdan la otra vez cuando admitió que atropelló a un piedrero en media pista y le despichó el retrovisor de mal de que lo manden a matar vean he da buscando las cruces de Roger McQueen y las cuestan 100 rojos play es vara es vara Demasiado pasadas de picha, madre Compré las en la coca, madre De 10 rojos no pasan Tieno tanta hambre que andaba en otro mundo De que menos compré el pollo, me metí un chino Y a la vergüenza me compré un fresco Playa, Pedro Prima, sí En el bajo de mi ciudad Ya, ya, por eso La coca aquí es algo así Solo que obviamente en Argentina El cambio de moneda y toda la picha Lo estoy diciendo pobre Básicamente, que todo fris, no se sabía No sé si lo entendió 600 por una bicola de litro Que pasar la vergüenza de entrar y salir inmediatamente Qué mamapichas, madre ¿En la U le ha pasado eso? ¿Que se meta la clase que no es? ¿Y ahí qué? ¿Le da 6 tejas al profe Para que no haya ganado o qué? Madre, mi razón tiene Es raro que siquiera vaya bien el internet Y no era broma Madre, aquí hace tiempo era igual Hasta que curiosamente llegó Telecable Que aquí es una de las empresas Con peor fama en el país Madre Pero a mí me va estúpidamente bien Madre, la fibra de esta gente Me va muy, muy bien En el cole me pasó saludos Marrando mi jalea Qué mamapichas Madre, que no me había visto Así como si fuera Como si fuera compasullo Una vez me equivoqué de horario Iba a chino en ciencias sociales Y terminé en cálculo En ciencias exactas A chino en ciencias A chino ¿Ustedes llevó chino? Tipo Lenguaje, obviamente A mí igual me había encima Yo he conocido gente Que telecable Madre Les va afero Madre La palabra mal Se queda corto No entiendes Les va afero de la mierda Pero madre Yo tipo En general Va bien Me cambia claro Que en teoría va bien Pero esa es mi zona O alguna vara No me llega mal de un mega A la gran mierda Madre Qué asco Madre Pero todo el tiempo Dice O O en Alguna parte del día Soria de Maus Es un Telecable Donde mi abuela Funciona como el pico Pero es de cobre O tienen fibra También Era ligeramente mejor Que Colby Que ofrece 6 MB Máximo ¿Colby no ofrece más? Con fibra Y les va como el culo Madre Qué mala suerte Madre Micky Madre Yo no No tengo quejas Hay veces Tipo Madre Ya van un par de años Que siempre Póngale Como en los últimos 3 meses De año Va Peor Por algún motivo Pero fuera de eso No tengo mucha queja O bueno Saben que si me emputaba Madre ¿Se acuerdan cuando Tenía que hacer los directos En Colombia? Tipo Que tenía que ponerme En el servidor de Colombia Porque era el único Que iba mediaramente decente Todos los demás servidores Iban como el culo Pero el de Colombia Por algún motivo Iba bien Y que tuve que pagar Un VPN Para poder hacer directos bien Y toda la vara Esa fue la parte Que yo dije Como madre Me cago en telecable Pero fuera de eso No he tenido problemas Antes 30 MB Eran un pichazo Y ahora Yo jugué a 30 MB Antes usted tenía 3 MB Y era el Y era el más pichu Si yo me acuerdo Que yo tenía 256 KB Y no Ni me cargaban los videos Y una vez fui a la choza Y vi un Que tenía Creo que eran 5 MB Y le cargaban los videos A 480 Estúpido Sin tener que dejarlos cargando Sin tener que darles pausa Y irse a hacer otra vara Para que cargara el video Le cargaban a 480 Y yo lo veía Y decía Pero este hijo de puta vida En el futuro Era otra vara Completamente No es que yo los tenía que ver A 2.40 Como mucho Y los tenía que dejar cargando Solamente a 144p Y me llevan Sin tener que dejarlos cargar Y no siempre Tampoco Si había alguien más Usando el internet Olvídese A la mierda A la mierda Todo Si yo hice un test Y lo máximo Que De subida era 1 MB Y de bajada 800 KB Que asco No hay nada No hay ninguna otra empresa Que llegue que sea mejor Zafair Vende los fans RGV Para hacer el reemplazo De la gráfica Hablando de gráfica Yo a mi gráfica Le debería cambiar Los thermal pads Creo que ya va siendo hora Y pues la tengo hace como Ya este diciembre Son dos años Y yo creo que ya iría Haciendo hora De hacerle ese De rotarle Los thermal pads A la bicha Por un contacto Nos pusieron 10 Y luego se nos cagaron Y nos preguntaron Por qué teníamos 10 Yo aquí antes tenía Tenía Colby Yo me acuerdo que yo Black Ops 3 Al inicio Lo jugaba con Colby Viera cuando tenía Que actualizar el juego Que cosa más triste Que tenía 3 MB Y ya para ese entonces Los juegos empezaban A pesar un pichazo Entonces era Actualización Espere Tiempo restante 5 horas Una estupidez así Hasta que ¿Cómo se llama? Me acuerdo que me pasé A Cabletica En ese entonces Que ya Cabletica No existe Y con Cabletica Tenía Madre 15 MB Splash Yo Madre Me acuerdo que Madre Esa vara ¿Saben ese momento? Cuando uno nunca Había hosteado una partida Póngale de zombies Y le empiezan a dar el host Porque uno es el que tiene El internet pichudo Madre Yo Madre Me sentía como No sé Me sentía el más Más pichudo del país Que hay veces Que se va de la nada El internet Nada más reinicio El router Que puta A mí no me pasa esa vara Por suerte Hubo unos días Hace poquito Que sí Tipo hace unas semanas O sí Pero está bien Del directo Tengo una amiga Como de hace 5 años Bien minada Con la ventilación Del culo Llena de polvo Ya obvio Tipo ¿Cómo se llama? No es como que sea 100% necesario Pero me entiende Metal Gear Solid 5 Tardó 250 horas En descargarse A la gran mierda Madre ¿Cuánto es eso en día? Y he pasado por todas Las hijueputas Cableras Que es que era pico Todos los días Se me iba a la una Joder O sea Yo ya lo tenía Contemplado Póngale que estaba Jugando Rocket Digo una picha así Y ya a partir De las 12 y 50 No se busca más 4 putos días Con el play prendido Sonando como un jet Madre ¿Por qué no lo dejaba En modo reposo? O lo jugaba en play 3 150 Ok Lyric Es una empresa nueva Acá también Le han dado mucha promoción En teoría va bien Pero la cosa es que El internet la pagan Mis tatas Y la van No es como que Les importe mucho Bueno ya que Ver con mi hermano Si pagarla entre los dos Madre Y haga Haga el esfuerzo Madre Porque un buen internet Hoy en día Al chile Que si se ocupa Para todo Madre Y así a mis compas Soja Ya vengo Y así El hijo de puta internet Jajaja Uy Que tristeza Placho Jajaja Que puta pereza Jajaja 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 Seguro Madre Al chile Que esa vara Seguro Lo hacen a propósito Que era un reinicio Programado Que lo ponen a la una Seguramente era la hora De la que menos gente Usaba el internet Si lo dejaba Pero pasaba el gato Por la mesa Y lo activaba Me parece una estupidez Esa vara No es algo Que debería pasar Como me cagaban Por eso Llegaba el call Y me cagaban Por dejar el play Prendido Pero es que la factura De luz sale cara Nunca ha pagado La luz Usted Carepicha Sale cara Esa mierda Madre Porque cree Que yo le hice Undervolting Al puto PC Tanto al Proce Como a La gráfica La luz Está llegando Muy cara Madre Hay que Hay que controlar ¿Me entiende? Hay que manejar La vara Que No hay que Sal estúpidamente Cara La luz No lo prendía Yo Lo prendía Al gato Mi abuela Sacudiendo Quiebrese A su abuela O a su gato Hijo de puta Primera vez Que suena Como señor Playo Es que la luz Sale cara Que lo diga Usted Tamalín Estoy seguro Que usted Me entiende A lo que me refiero Hijo de puta La luz Está cara Ju Fue puta Fuerza y luz Madre La Madre postre, man. Qué buenas que son las flautas estas de Taco Bell, man. Ya vengo, man. Es un toque suave. No, no, no. 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 No, 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 no. Hay que hacer cosas, algunas veces va con S eso ¿Qué me queda? Ah, me queda todo, vengo empezando el nivel Ah, bueno Madre, se me olvidó de esa vara Uno dijo, ¿para qué me tienden? ¿Qué del carro es? ¿Qué playa es ese? ¿80k de luz? ¿Cuánto es eso en dólares? ¿80k de luz? ¿80 mil pesos argentinos? Ay, puta Mierda Ahí le digo Ah, bueno, madre, se cuida ¿Cómo que ahí le digo, hijo de puta? Tómas, idiota, man Tómas, idiota, man ¡Ve a usted! ¿Qué mierda sos el de Fall Guys? Aquí Me dejé a uno, madre Gomita torpe Capaz de sortear todos los obstáculos Vea, qué puta, man Un gay caído ¿Dónde me habré dejado el otro, man? De que yo estaba allá atrás, ¿no? Yo iba a decirle que suena algo como música de Fall Guys Un toque sí, en verdad, no lo había pensado, man Yo qué sé, güey, no me saben los precios ¿Cómo que no me saben los precios? Yo nada más busqué peso argentino a dólar Y ya 84 dólares Más o menos eso creo que pagaba yo acá Pero con aire acondicionado, digamos Tipo, ya el aire no se usa porque ya no breteo, pero no entiende Ah, puta me mató Hay como 3 dólares, ni idea, man ¿Puedo pagar unos 24 rojos de luz? Sí, ahorita se paga más o menos eso aquí también, man No sé cuánto exactamente, pero por ahí anda No es normal, dólar, y otro Madre, ni idea Puta madre, quiero cargar el golpe Uy, mae, pensé que sí me mataba Nomás me dan esa cagada, me dan ganas de matar a Ali Mae, ¿por qué mierda ahí? Uy Ok Siento es que se van a arruinar todo Bueno, puedo editar un curso sobre economía argentina hace un par de años Ah, eso lleva años, así que cosa más estúpida Dólar blue es un normal, pero comprado de manera ilegal O sea, los madres en lugar de directamente no contar el dinero ilegal que entra al país Decidieron tomarlo en cuenta para la economía, no diga Ok Cada quien, supongo Que millonario y peruano Puedo respetar esa opinión, man Pero hijo de puta, no Que millonario y peruano Que millonario y peruano Pero sé, esta quien es Bocali está aficionado, siempre es puesto un dueto ¿Quién es, madre? ¿Quién es, Mico? ¿Quién es, Mico? Digamos que es Steven Tyler Ok No sé quién es tampoco, pero ok Ah, el de veras ¿Cómo que, cómo que quieren, Mico? ¿Por qué debería saber quién puta es Steven? Joder, puta Mañana toca desayuno de Mac Eh, de Mac, perdón Ah, mira Con este nada más ya despichaba todo ¿Y si lo hago otra vez aquí? Ah Qué bueno que es el desayuno de McDonald's Qué putas Lástima que solo lo meten en la mañana Eh, tipo Ih, puta Que no conoces a Tsunemiku Madre, me hago una idea Pero no sabría decir quién putas es A mí me gusta el pinto burrito en taco Yo ese no lo he probado, madre Pero el El desayuno de McDonald's Es que es demasiado Demasiado buena esa mierda Tipo, como le digo Lástima que solo lo meten en la mañana Los ibuputas Lo cual es algo lógico Ah, es el menú de desayuno Pero Pero madre A veces como que se antoja Después de las 11 de la mañana Digo yo Digo yo ¿Qué me quedan? Eso falta un bicho más Tipo, porque ya el otro me lo dejé Nada que hacer Ah A las 10 y 30 Es tempranísimo Es que sí, madre Pero es que también, madre Piense que no todo el mundo tiene un horario degenerado Hay gente que sí se levanta a las 8 de la mañana Y almuerza en McDonald's ¿Me entiende? O más temprano No todo el mundo se queda hasta las 4 de la mañana jugando ¿Me entiende? Uno llega a las 10 y 59 A pedir una cajita feliz Se le cagan Tengo un recuerdo de eso de chiquito ¡Qué putas! Bueno, pero eso está recién hecho, ¿no? Reportera Funky Arriba, abajo, izquierda Arriba, abajo, izquierda Arriba, abajo, izquierda, derecha ¡Qué puta idea! ¿Qué hacen todos los que quieran hacer en Astro No sé Vean, nada más me faltó uno Fue el segundo Al menos no me va a tocar repetir mucho a nivel ¿Nunca he probado usar el control como parlante de Bluetooth? No, porque lo haría Dígame quién en su sano juicio haría eso, Kenny Prefiero usar el parlante del monitor, playa ¿Para qué putas voy a usar el control? ¿Por qué no? Man, no es de buena calidad Sin más El menos de usar el remote No, gracias, man La verdad es que prefiero Prefiero no hacer los sigmas del todo Parece que hipopay, bro Voy a llevarme el bicho este, da igual Para no dejármelo No los pegó Ahora Ojo, está empezando a sonar por aquí Qué hijo de puta Aunque no suena bien Le había mejorado un pichazo el sonido en ese altavoz Es que en el del play 4 Sí que era una tristeza, man Sí, pero tenía sus usos pichudos, man Yo me acuerdo del de las Que habían unas grabaciones Que uno las escuchaba por el control Que eso estaba muy pichudo, man Perdidos y encontrados Rescataste a todos los robots Den Eso es un error de escritura, ¿no? Todos los robots Den la galaxia perdida Cantante enérgico Cantar no es un deporte Es una batalla Man, no sé dónde son estos, man No tengo ni puta idea ¿Qué me falta de esta galaxia? ¿Me hacen falta las piezas? Me suena que por eso también daban un trofón ¿Es un trofeo o no? Si con esto también salen piezas como por ahí volando Voy a decir como por los lados No Ah, por eso no daban trofeo De hecho es dance A ver Ah, no, ya está Ya completé la galaxia perdida Ok, nada más queda esta galaxia entonces La venganza de Genie Me topó un amigo cerca de la U Y le iba a saludar por el namertag de él Pero hoy que estaba con amigo Y se dice No, no, muy pato Y no me va diciendo el Okanji Frente a una compañera de la U ¿Dónde están, hijo de puta, man? Qué absoluta vergüenza La puta madre, man? Me vemos por qué Okanji es así Sí, los compas del maje también son así Que los saluden y le dicen Cacos, man El maje le dice a Wokki Wokki Man Pero Como supo Pugki y Okanji son el mismo Yo creo que sí son la misma persona A veces me lo pregunto Y sí tendría sentido Que sean la misma puta persona Él da al K-popper de Okanji Ay Al menos sin una alt, man No es como sé Que se utiliza su cuenta principal Como K-popper Mata sueños Para dormir mejor toda la noche Y que es esta versión Prieta de Link Y eso se ha dicho Es gratis Ese es Link No sé Si es Link Tipo Si es como una 100% Si es como una referencia Es que si no ¿Quién más puede ser? Vea que lo dije De jodas yo Lo de la versión Prieta De Link Pero Tendría sentido No sé Eso Lava de cañón Ah, que mal parido Tiene que haber una referencia a Mario Tipo, si hay una referencia a Link Tiene que haber una a Mario Manda huevo Tipo, y no me refiero como a Mario en sí Como personaje, pero póngale algún Algo de Mario Póngale que ponen una princesa y dicen Nunca quiere ser salvada y es Peach Algo así Casi me caigo Pero por ni picha Porque Kenny tiene una Una Skate Poper en la Main Tipo Yo lo decía de joda Dios, como se siente la vara del control Cuando le disparan Madre, que lástima que más juegos no utilizan el DualSense Tipo, al nivel del que lo usa este juego Quiero decir No me he brincado nada Siempre es la misma madre Y es la que le cuadra Y es la que le cuadra Que no Es Spyro, otra versión de Spyro al menos Ah, no Ok Ya, ya vi como Si, lo único que utilizan por lo general son los gatillos Madre Que hecho picha Madre Y de juegos de terceros lo puedo entender Póngale Tipo, no espero que COD utilice al 100% todo lo del DualSense Más allá de los gatillos No entiendo Pero, madre El tema de la vibración y cosas así Se da para un uso muy pichudo Madre En muchos juegos, creo ya Madre, le rompí los dientes Qué pecado Ah, no No es Spyro Este es el de Demon's Souls, ¿no? Explorador de piedras alcaicas Tiene la tendencia de ver todo en blanco y negro No es el Ah, no, sí Si es el de Demon's Souls, entonces Por lo de blanco y negro pensé que era otro Tipo, que se referían a otro ¿Qué es el de Demon's Souls? 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 Aguante. Ese es el de... parece la vara del de Medivill, hay un traje que uno tiene en esas varas. Del pirata quiero decir. Ya decía yo que como rompía esto. Te he recibido un pataón, güey. Los bichos eran aquí, ¿no? Hay algo arriba de este, ¿o no? Sí, hay como unas cajas. ¿Por dónde mierda subo, güey? O si me pongo aquí abajo se cae. No. De ahí por donde subo. Ah. A la mierda que paso recto, güey, que me muero. Mira, ¿y esto qué? Aquí no hay salida secreta. Ah, la gran mierda. Pensé que no me quemaba, no sé por qué. Pensé que como uno puede pasar por el hijo de puta fuego este con... hecho bola, digamos. Pensé que no afectaba. ¿No pasa por ella? Me cago. Es todo lo que es. Espera, espera, espera. Ahora, ahí está Todo bien ¿De dónde me suena este mal? Este mal yo lo he visto La dama de negro, tráele almas y llévale ¿Es con la que se mejora en el Demon's Souls? ¿O en otro Souls? Sí, ok Ok, ok, si ya decía yo me suenaba En algún lado lo había visto Ah, se me fue lo de hacerme bola Qué gargazo, el referente va a juego Pero le están haciendo bullying ¿Cuántas? ¿Me quedaba una pieza? Ah, sí me queda una todavía, ok Ok, lo tienen ahí blindado a uno No, maya Road rescatado, ok Qué loco que es esto Esto teóricamente, si uno se pone a pensarlo Son más que uno no llegó a tiempo para rescatar ¿No? Tipo Si uno así se mete como en el lore del juego De manera seria Pero de ahí A ver, no, la vara Ahí ya están todos Me queda nada más la última pieza Madre, lo que no tiene sentido son las físicas de este juego Madre, lo llevo diciendo desde el puto primer momento que me metí a jugarlo Pero es que no, no tiene lógica Está demasiado bien hecho Suave Ah, la mierda Creo que me dejé algo, madre Había otro camino por el que no revisé Yo pensé que ese era el camino secundario, madre Buenos días, Adrián ¿Cómo está, madre? ¿Cómo le va? Capitán Shortfuse Igual de bien hecho que Starfield Bueno, se ve que a Starfield ya le metieron moda de 60 FPS también en la serie SS Nada más tardaron como un año Pero según Todd Howard el juego estaba optimizado Según Todd Howard era problema de los PCs que el juego no iba bien La puta madre Vaya estudio, man Que cayó en decaencia Betel ¿Con Gelbed y Abob? Probablemente sí Tipo, mae, es que ya Es que, mae Lo peor del caso Es que ni siquiera son juegos que uno ve y diga, mae Bueno, en el caso del Hellbit quizá lo puedo llegar a entender Pero en el caso de la WoW, mae No parece un juego que no se pueda correr a 60, ¿me entiende? Ay, puta, me tiré a la lava, mae Me arrepentí de saltar Tipo Aún así, yo siento que siempre se puede conseguir que un juego vaya a 60 Si se toman las decisiones correctas para correr el juego a 60 Sin más de, a la hora de las opciones que quieran del juego Tipo, obviamente uno no espera que el juego vaya a 60 FPS estando a 4k nativo Eso simplemente no es algo realista que esperar Pero es que lo del Starfield era criminal de salida, o sea, mierda, mae Tipo, no era nivel cyberpunk, pero fue puta Era, estaba asco Yo me acuerdo cuando descargué el juego, mae Que iba tan puto, mae Tipo, creo que ni siquiera me llegaba a 60 FPS muchas veces A 1080, mae Mundo abierto iba a 60 estables, sí Sí, sí, exacto O bueno, mae Más allá, vean, vean los Spider-Mans Bueno, los, el, Spider-Man Bueno, no, los, los, de hecho, los Spider-Man Todos los Spider-Man de Play 5 tienen un modo con Ray Tracing a 60 FPS Saben que dos de esos juegos vienen de Play 4 Pero creo que entiende mi punto igual Me cago en su madre, mae Pensé que se me iba a dar tiempo Sobre todo el 2, el 2 es el más potente, digamos, en ese aspecto Que todos los modos gráficos tienen Ray Tracing Incluido el modo de FPS desbloqueados Tampoco es como que llega a 120 FPS clavados Pero, no entiende Para optimizarlos bien Sí, exacto Y mae, y muchas veces ni siquiera es como que El juego está particularmente mal optimizado El caso de Starfield sí Pero muchas veces es que Tipo, vean, le pongo el caso de PC En PC muchas veces está, está ultra y alto La diferencia de ultra, de alto a ultra En temas de rendimiento, mae, suele ser pesada Pero en el 99% de los casos no vale la pena Porque uno no gana Lo que pierde en rendimiento y calidad visual Tipo, póngale que Que un juego a mí me va a dar 200 FPS en alto Lo pongo en ultra y me va a 100 Por decir un ejemplo así como extremista El juego no se va a ver mucho mejor Por ponerlo en ultra, me entiende Muchas veces para las consolas pecan de eso De que intentan como ponerlo en lo más de lo más Y se deja mucho rendimiento sobre la mesa Que realmente no vale la pena Perder Ya sirve, es que yo creo que era el otro día Nada más que estaba hecho ver Que picha, mae La pieza que ya estaba por el lugar Que no me pude ir, mae Que cagado Que mierda, mae Yo es que pensaba que este era el El camino secreto, mae Y también que tomen decisiones lógicas A la hora de optimizarlo, mae Porque un juego de las Que he visto que tomó decisiones rarísimas Para la hora de optimizarlo Fue el Wukong para Play Tipo, mae Pusieron un modo de 45 FPS Es que está como en terreno de nadie Y que no tiene lógica Tipo, lo mejor hubiera sido Que lo capen a 40 Para la gente que tiene monitores de Bueno, hoteles De 120 Hz Pero creo que sé dónde está la hora Igual no voy a llevarme el bicho de eso Hizo un dab, la madre Sí Sí, sí, sí hay dabs Acá al rato pasan haciéndolos Y de putas Después de ahí no noté ni picha más Sí tiene bajadas considerables Ese juego También en Play Tomaron la decisión rara De usar la generación de frames Para el modo de rendimiento Que tipo, si fuera de 60 a 120 Ok, se lo paso Pero madre, de 30 a 60 No es recomendable usar generación de frames Ah, puta Te hago esto Dejan de usar los dientes Mira, sí Queda hecho una merga Nada más Igual lo más absurdo Como le digo Es el modo este De 45 FPS Que no tiene sentido En general Es un modo, como le digo Que está ahí como en terreno de nadie Porque por lo general En las pantallas con 120 Hz Hay un modo como balanceado De 40 De 40 FPS Que eso sirve un vergaso Para la gente que tiene Como le digo Monitores del equilibrio Sí El equilibrio Exacto Ese modo tiene un límite De 45 FPS Y además Para una pantalla de 60 Hz No promete tanto Es como un toque Meh Sin gracia Pero para la gente con pantallas De 120 Hz Eso funciona estúpidamente bien El modo de 40 Hz El Ratchet & Clank También tiene un modo así Y el Spiderman también Si uno tiene un modo Un monitor O lo que sea De 120 Hz Pero 45 Más Simplemente está ahí como No sé No lo logro comprender Le meterían ¿Sabes que le meterían A la versión Goti De Astro El DLC Pero el DLC es gratis? No Según entiendo El DLC que van a sacar Es gratis Por allá Suave Vea Si Ya decía yo Por ahí Era donde yo Me había desviado Casi me voy detrás Una versión Goti No creo Que no tiene Que no tiene Por qué ser más caro Así Bueno la versión Goti Por lo general Cuesta lo mismo Que costaba el juego De salida Nada más Que le ponen Todos los DLCs Y ya Tipo no suele haber Mucho Mucho cambio Además de eso Vealo Blanco Son los tres de persona Ahí no El Blanco El Teddy Y la otra Que no me acuerdo el nombre A Algo No me acuerdo Sé que empieza con A No me acuerdo el nombre Madre Cómo no va a salir Morgana Madre Aegis Esa Esa Cómo no va a salir Morgana En este juego Huevón Imagínese Morgana Tipo Nada Sería demasiado Pichugo Solo por eso No se va a llevar Goti Está cochinada Me atrevería a decir Que este mundo Es directamente Sacado de Mario Tipo la estética No se me recuerda Mucho a Mario A ustedes no La Ruka Del Blanco Nada No es la Ruka Del Blanco Porque tenía Rukas No Ruka Se saca a Morgana En la versión Goti Ojalá Playa Imagínese Que Pichugo Morgana Que se murió Como siete veces El hijo de puta Y luego reaparecía Nada más El careverga ese A Mario Qué No sé La estética Me recuerda a Mario Tipo no me refiero Que es una copia De un nivel de Mario Me refiero Me refiero Perdón Que la estética Me recuerda mucho a Mario Tipo este es típico Primer nivel De Mario DDS Me voy a entender Donde se ve como El castillo de fondo Y toda la mierda ¿Me entiende? Me recuerda a un belgazo Por los castillos Sí me imagino que por eso Al 3D Landman Qué juegazo En Mario 3D Landman Uy Que Pichugo Puta ya me dije uno No, no Suave Pégalo allá Madre no puedo volver Pero Volver a empezar Aprovechando que estaba Al puro inicio Una mezcla rara Entre Sunshine Los Paper Y Galaxy Y 3D Landman Y si tiene algo De razón Ah no Si quiere pone Todos los Mario En la lista Ya que está Digamos Tengo que pasar El Sunshine Estaba en la vara De la Switch ¿No? Tipo la La versión que traía Al Mario Galaxy Y todo Que me suena que Usted lo había comprado Uy mira Que está ahí con Nintendo Como que les cuadra Pretender que Mario Galaxy 2 No existe Tipo ¿Cómo no lo van a incluir En esa colección? Y mejor aún ¿Cómo van a hacer Esa colección limitada? Estando ¿Me entiendes? Siendo una vara exclusiva Eh exclusiva Eh digital No se parece al 2 O sea que el Mario All Stars Que trae a los 3 Ya es prácticamente exclusivo Lo vende como a 100 dólares Que asco Madre Dios mío Nintendo Nintendo hace muchas varas Bien pero tiene Otras varas Que madre Que no Que no entiendo Yo Es que esa vara Era ¿Cómo se llama? No no Yo sé que no Yo sé que no es Nintendo Pero es que esa vara Era una edición Eh Limitada A playa Es por eso Que lo dejan Que lo venden Tan caro Esa es una edición Que ya no se puede comprar Sin más O sea ya no lo puede comprar En la tienda de Nintendo Man ¿Por qué llegó El David Bar Gringo? No ¿Por qué? ¿Por qué alguien Le sacó competencia De David Bar? Qué putas Oiga ¿Cómo hago? Ah Ya vi Oiga ¿Dónde quedó El maestro? Vingo Pues mi mamá Se quedó encerrado A un cuarto Y me tocó Ir a Ir a A cerrar El Yavin Oiga ¿Dónde estaba El maestro Y dónde quedó Ahora Un momento Está para arriba Entiendo Aquí Los lenguajes De colonizador Man No ha agarrado Ninguna pieza Me las dejé Allá De fijo Ahí Todo rudo Así Como si Kenny No estuviera hablando Inglés Digamos Para confirmar Mi retraso No Eso Lo No Quiero Si Poco Y Ah ti Mi 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 estaba Mi 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 Me preocupa si a dónde está yendo la conversación. Ah, no, mira, esta es la primera. Ah, no, mira, sí. Intuqué, mamó, bichos. Ah. Ah. Se me dio cuenta que no es gringo, sí, ya. Oigan, acabo de perder las monedas de esa alcancía. Bueno. Nos dejó con la pincha en la mano. Ay, qué preocupante es cada vez que Okanji poner un mensaje, ah. Ah, puta, por eso estoy viendo otra vara ¿Veis? ¿Está vidbar? No, le gustan los trabas y todo Es el vidbar grindo ¿Cómo que blot? Si no se llama de cada quien ¿Qué es lo que le cuadro? Ah, furbo Ah ¿Dónde? ¿Dónde? Malo, escuché Pégalo, pégalo, pégalo Espere Si yo doy esto, el man se va a caer o no ¿Dónde quedó? A ver, lo que sabía Este madre, que de putas gringos Que me queda uno, nada más Llegó un poeta, playo ¿Es el Davidbar gringo? Putas gringos No, 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 no Ay, qué cosa más triste Se perdió lo de patapón Es verdad Sí, 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 es en serio Jacobo, sí salió Es cierto Uy, mira Espere, espere 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 A la gran mierda Suave, suave Que acaba de pasar Ah, mira Yo eso no lo había visto Ok Y me queda uno, nada más Gringo Gringo y no indio Ya Es como más estúpido Uy, casi me mata ese dicho No es el estúpido No, no Jacobo 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 es el estúpido No sé Dios mío Este mal de qué está hablando Este mal de qué está hablando Dino, ¿cada quién? ¿Este será que lo puedo romper? Ok, no Déjalo, si le sabe A mí más grande héroe Es un conocedor de la materia Este mal, ya vi Sabe lo que quiere No, no Este mal es un conocedor Madre me dejó mi hijo de puta, no sé ni en dónde Porque eso es un banano Si no, ya no estamos servidos, y el último me dejé para colmo A ver en dónde putas me lo dejé Sabe dónde vivimos, y obvio, porque no es gringo ¿Catcha time? No, todavía no Voy a sacar primero el último mae que me quedó aquí Me preocupa lo que este mae va a describir, como es el disquetruco ese man Por él, a la vez más gringo de él Mira Bueno, eso era para la otra barra nada más, no hace falta La gente más rara, así con todo respeto Primero, ¿cómo se llamaba el mae que había llegado en persona, mae? Cuando estaba re obsesionado con Kazumi Y porque el mae pasaba diciendo, mae, pero y Kazumi Pero y cuando puedo hacer cosas con ella Yo, no, no, el otro Quita a Kami, pónsela al cash No ¿Qué estufa le siguió el rollo? Sí, 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 exacto Ah, por estar hablando de otra barra Exacto, exacto, ese mismo hijo de puta Exacto, exacto, ese mismo hijo de puta Puta madre ese man, no me acuerdo el nombre Ah, pegó el bolazo Ya, ya se puso, ya se puso moda a Vidbar Ya se puso triste, ¿no? La extraña Qué estupido, mae No es cierto, no la extraño Ah, seguro no, hijo de puta este Sí Hijo de puta, caco, seguro no la va a extrañar Estoy mintiendo para convivir, claro que sí, Jacob Ah, bueno, se activó el checkmate ¿Cómo es que presente los, Adrián? Puta, preserven de otro lado ¿Cuál? ¿Cuál imagen? A ver, gringo, diga, ¿cuál? Ah, esta vea Ah, vea Uno baja por aquí Así que me había callado el vacío No, no voy a buscar eso No, gracias Qué puta rarazo Se cancela Ay, madre Ah, bueno, si es por aquí Por eso Ah, vea Ah, usted, el de LittleBigPlanet Vea la vara Chico de punto Un pequeño tan creativo Vealo ¿Cómo se llamaba? ¿El Sackboy es? No me acuerdo el nombre del mal Ya me vi una vara de esas ¿Cómo que ya se vi una vara de esas? ¿Usted buscó lo que puso el gringo de casualidad? ¿Quién lo ofrece? Pregunto, nada más Bombardero orbital Mero transformer A la mierda, dama Joder, esa vara lo pudo agarrar ahí ¿O no? Para repetir el nivel ¿Esa vara lo tenía que agarrar ahí O es antes? Eh, ok Pero si es por donde va No me pregunto por qué Preocupante Gildobris Ok, ahí está Perfecto Como la secuela espiritual de LittleBigPlanet Y si le gusta verlo de esa manera Pero no realmente Allá hay un astro que existe desde antes de LittleBigPlanet Eh, bueno, desde antes no Pero desde los primeros LittleBigPlanet No sé de qué juegos son Piloto de prototipos Con una velocidad como esta ¿Quién necesita aromas? LittleBigPlanet 2 Como si no existiera ese Ya estúpido ¿O no? El Sackway Big Adventure Promete Yo más bien había escuchado Que ese no estaba Ese es el último que salió, ¿no? Sí, porque ese como que no era La gran vara Llegó el prota Gracias por el follow A la mierda Una gallina, hijueputa Otra vez Nada de gran turismo No es No me dejé nada Creo que no Que me lo vaya bien más Cuídense cuida Cuídense cuida No extraño este man Sí, sí Les ha vuelto a ver el TV No soy gringa No soy gringa Yo soy gringo ¿Quién puta le dijo gringa? Adrián también Gracias por el retiro Qué putas Ah Espera, espera Esto me imagino que todos son de gran turismo, ¿no? Pero esto ¿Para qué Para que los están friando? ¿Qué hizo yo en mayúsculas? Dos hombres besándose Playa, eso lleva a saber cuánto rato ahí Si usted pone Como yo Con varias O's También pasa lo mismo No me acuerdo cuántas eran Pero sí Puta Manténgame, Playa Yo no me puedo ni mantener yo Es ese mismo que acaban de poner ahí Mira Puta Yo estaba subiendo aquí Nada más para ver si había algo Ok ¿Cuántas piezas llevo? Una Ok Nosotros no hay nada Ay, madre Me faltó mantenerle ruedos Ah, ma puta Esas estrellas no me están Bueno Pensé que marcaban algo Y se lleva una vaca Ah ¿Van de Playstation promedio? Puta Que me caigo Ah Pero está bien De otro lado Pero Ah, bueno Ahorita Ahorita reviso Si puedo Ahorita 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 No, 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 no. Pero jue de puta El gringo, ah si, el gringo estaba rarísimo De ahí no llego Si llego, está saliendo Ah, claro, con la gallina, se me olvidó Diga quién y por qué Okanji Por las pendejadas que ponen estos changos Sí, sobre todo Otobo, no sé si les suena También conocido como Kako En la mayoría de lugares Le gusta más, es que ¿Qué está hablando Playo? Es que lo que le digo Es que justamente Justamente tiene que poner un ejemplo Usted de esos mensajes Hay nada más arriba, ¿o no? Una pregunta importante ¿Qué? Si, un diamante en el minuto 10 Bueno, luego lo reviso Ah, ya ué best Ah, alright, test Ah, there you go Ah, ah Ah Puta Madre, moriste Uy, puta Madre No, la puta que lo parió Puta, más duro Puta, le costó Algo de Puebla Puede ser, ¿qué? Enojarse es malo para el hígado No te enojes Estás bien Me voy a matar yo Sépanlo Último directo Madre, mañana me mato Nada más, se los dejo claro A ver, tiene pinta que es por allá Entonces acá Acá hay un robot Sí, yo a la hora Me deja mía, ¿no? Madre, me dejé uno ¿A dónde mierda puede estar? ¿Me deja el play 5 o no? Espera ¿Me dejas el astrobot? No Tampoco ¿Me dejas el zapato izquierdo? Madre Es que ni siquiera voy a preguntarme Así muy honestamente Es que Es que no vale la pena Es que estoy surdo Por motivos educativos Yo no puedo dejar el pros No Vaya, acá le undervolten al suyo Estoy seguro que puede conseguir Una frecuencia parecida al mío Ay, hijo de puta Ya tengo todo, ¿no? Ah, no Me hace falta una pieza, creo, ¿no? Sí Una última pieza Yo creo que no está acá No, pero Vas a dejar a 56 vivas Bueno, y lo malo ¿Y dónde está la parte que Por la que no debería hacerlo? Que no vas a tener Chingos de viejas Y bueno, dije Para que ustedes tengan algo Aquí está Ahora sí, ya tengo todo lo Venido de la Sí Es más Yo te mato Líguese a la caca No, gracias No No me apetece Estoy bien así, madre Estoy tranquilo Pero aquí le va a dar A todos sus galletas Usted, madre Uberfow Se llama Llegaron los bomberos A la casa de la paraplaya Se lo van a quebrar A ustedes, madre Mientras usted no se caiga Mientras sale a recibirlos Tipo, todo bien Cuidado Moja en la escalera Cuidado Cuidado No se queda aquí No se queda aquí ¿Por qué nos vamos a la mierda? Porque no, ¿sabes? Una fuga de gas Explote todo bien ¿Por qué nos vamos a la mierda El segundo piso? Un chico Donde se quedó La chica La chica Casi se ima La chica La chica Imagina Una chica Pero mi vida Mi vida Ya. Mi bisabuelo. Las explosiones, pues, ¿verdad? Sí, están demasiado rotas, madre. Deberían nerfearlas en el siguiente parche, ¿verdad? A ver qué me queda de esta barra. Me quedan ocho y unas piezas, ok. Me dije, me quedan ocho, madre. Ni siquiera vi cuántos me quedaban. Me quedan los que sea que me chanen, porque no... Ah, no, sí, será abajo. 292 de 300, ok. Todo bien. Y siempre sale alguna que otra vara como por ahí flotando, güey. Pero no sé si esas barras salen hasta que termine el nivel de la pelea. Vamos a ver. Esto fue acá del cielo a su cuarto y empieza a colar. Se hace el... ¿Cómo se llama? El hot tub. Una vez una... Una pipa de gas se incendió y el chofer básicamente se mató liberando la válvula para que no tronara toda la colonia. ¡A la mierda, madre! Estoy bien tranquilo, como si mañana no tuviera un examen de esos feos. ¿De qué tiene examen, madre? Man, a Andreu sí que le cuadra pedir verga, madre. ¿Qué cosa más exagerada? Es que si no es en Twitch, es en YouTube, madre. Este madre tiene que andar pidiendo, pero lo que viene a ser pura picha, madre. Análisis de imágenes. Omega. De lo de MATLAB. No sé qué es eso, hombre. Buscar una piscina para hacer el hot tub. No había visto eso. ¿El qué? Ah, lo del juega es Free Fire. Lo hace un buen rato, madre. ¿Qué tan difícil es? Solo analiza a Rey ya. ¿Pero qué es lo que tiene que hacer en específico, madre? Tipo, ¿de qué va la mara? Incluso corrección de lectura sin haber leído una mierda. Tipo, nada más va y lea mañana y ya. 80 páginas, pero qué pereza. Es vara mientras no explote. Mientras estoy viendo el stream todavía. Ah, bueno, cuando acabe el stream puede explotar y todo normal. ¿O qué? ¿O a qué mierda se refiere? ¿O qué mierda quiere decir? ¿Para ver el final? Ah, claro. Playa, más bien por allá. Puede haber la misma persona que reventó esa vara de gas. No. No es la que le está robando la vara de playplay para que se cuida. Ya se fueron. Ah, bueno, todo bien. Ah, la mierda. Cinco trofeos para el platino. ¿De qué juego? ¿Qué está sacando Tamarín? Estufita. ¿Qué mamá pichas? Es el puto bicho explotando. Ahorita nada más es como que una imagen en blanco y negro. Veo un histograma de la tonalidad de grises de la imagen para ver un histograma, cómo está el contraste este y arreglar el contraste. Pero luego será de yo, qué sé, identificar automáticamente objetos, ah, como para, como para entrenar una IA o a qué se refiere. Ahorita nada más es como que uno se refiere. No me pudo reír. Es el que lo puso pego, o sea, es tuyo. Ah, el Wukong ¿Y qué tal? Lo han pinchado mucho Puta No es difícil Es que yo vi una gente que sí la estaban pichaseando En según qué parte, supongo ¡Ay, mae! ¿Pero qué hice? Puta sin manos como Hitlers Depende del bot, sí, pues sí Se me imagino que se dieron más hechos pichas que otros Voy a dañar mi caja de risa, playa Se la quitaron Puta ¿En dónde era que pasaba eso? ¿Era un bode esponja? Tiene que ser un bode esponja, mae Madre, qué absoluta obra maestra Es bode esponja, mae Me cago en la puta por estar hablando mierda Yo me paso el tigre con una mano Y fue puta Michael que esa de mierda, mae Con todo respeto Ah, no lo digo de mal Pero yo quería que el mae ¿Me entiendes? Yo quería que sorteara ahí los 6 mil dólares en juegos Creo que no me parece loco pensar eso Todo el mundo cagando Sigue cuando lo maté al tercer intento Play GD, normal, güey Maldito ese, güey Ay, no Uy, no, no me caí Ah, no, sí me caí Normal, güey, yo estaba amputado, güey Sí, exacto El mae se puso todos los handicaps posibles Y aún así se lo hizo al tercer intento, mae De jodas Y se suponía que era un boss difícil Mae, eso sí El compa del mae Que le dijo que era más difícil Que Malenia no tiene manos El hijo de puta Con todo respeto, ah Tipo Lo digo, mae Con la mejor De, ¿no entiendes? Con la De buena fe Lo digo, mae No tiene manos Ese hijo de puta Más difícil que Malenia Play GD, eso le dijo Supuestamente un compa del mae Y yo dije Sí, mae Ya está Se viene el juego Se viene Silent Hill 2 gratis Pero no El hijo de puta Va y se lo pasa Al tercer intento Solo ve a Malenia en videos Play GD, al chile No ve que iba a sortear Un santo pichazo de juegos Mae, que mandaba huevos Que no me tocaron a mí ¿Me entiendes? Era un vergaso Debería empezar el podcast de la gallada Y hablar de temas de política Y realidad actual del país Como ofertas de Extreme Tech Y descuentos de Didi Play GD, no Dame el favor Ay, mae Por estar hablando mierda Espere que Cuidado y no me toca Repetir esta barra otra vez Se viene una chichota A ver, porque Jordi Wild Está sobrevalorado Pero mae Porque de repente Se volvió hater De Jordi Wild Un rojo A que saló ahí Ahí está Ya había tardado en salir Pásenme el rojo Sí, mae Todos me deben un rojo No mames Mi personaje favorito El siguiente mundo Es del Horizon Madre, tardó demasiado En salir el Horizon Debería hostear el debate No, el debut público A ver si su privada No Adelante, Andreo Diga lo suyo Por todos No, no Me refiero a todos Todos me deben un rojo Dime De mi deseo sexual más íntimo Jordi Wild No vas a estar hablando Me cago en Jotadas Potentes Se están poniendo A ver A cuáles personas Exponga Uy Maia Cue puta Como diga Que el mundo De Aloy Es más divertido Que el propio juego Me desuscribo ¿Cómo? Como diga Que el mundo De Aloy Es más divertido Que el propio juego De que este mundo Es el mejor del juego No creo Madre El de Kratos Estaba demasiado Pichudo Voy a comprar La play table La hora de salir El dos Se pospone Porque igual sale A final de octubre A final dice Sale el 5 de octubre Playo Que este mundo Es más divertido Que los juegos De Horizon Más memorable De fijo Si es Con todo respeto Es como el de Lego Yo apostaría Que el Horizon De Lego Va a ser mejor Que el Forbidden West Voy a cargar Demonsión De verdad Mi personaje favorito El que se muere En el inicio Playo Me preocupa Porque este es de la beta A ver A ver Que dije Madre Que pereza Con los playos Si ya Me acuerdo Si lo había pasado Que estúpido Que gana De volver a pasar El Lego Piratas del Caribe Y vuelvaselo a pasar ¿Por qué no? Surco para presidente A la mierda La madre Tiene la habilidad De parar el tiempo A la puta Pero me caigo muy rápido A la mierda Estos son como los hologramas Que salen de la vara Que tienen como la madre Aquí o no sé No me acuerdo Donde Ah no Como en el oído Ahora que se lo ponía Y mal Le disparé En la pinga Perdón Suave un momento Me desuscribo Este Pero su sub No es regalada Este mes Suave 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 un toque Sí Su sub Es legalo Hijo de puta Aquí tengo Adrián se lo regaló Hace diez días Exactamente Si el partido comunista Le ofrece mandar Lo de presidente Se manda No Hágame el favor Tienen un partido comunista Ni idea Supongo Alguno habrá Ah no Tal cual No 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 Véalo Allí está Ese es el que se muere Al inicio Es que está ahí arriba Es algo Su personaje favorito O será Leal Un luchador En quien puedes confiar Debe ser Ese es quien creo que es A ver Dígame Quien cree que es Dígame el nombre Que bien actividad De Steam Pero que lo tengo que poner En este monitor Que si no No veo A la puta Véalo El hijueperra Este Ya se lo compró También Don José El hijueputa Este Playo Puto Hijoto El vaso Este me tapa Medio monitor Se compró La deluxe O se compró El normal A mí me da miedo Pero comprar juegos Por otro lado A mí también A mí preordenar No me gusta Pero es que Me puta mierda Con los Con el early access Que dan Por Por predenar La deluxe El snake Suena tentador Sí pero igual Ni fecha Han dado Playa Del snake Cuando pasan las cabañas De van guardia popular Y son tres cabros Con estrellas rojas Ver el toque Que yo minimice algo Ya decía yo Que había Me dio raro La pantalla Va a salir El muerto De hambre De hambre De jervy A jugar El día Que sale Y no lo dejan Jugar A Kenny Madre Se lo aseguro Que le va a pasar Eso Kenny Madre Le diría Madre Quítelo De la librería Hasta que usted Se lo pase Porque si no Jerby No lo va a dejar Jugar Semejante Muerto De hambre Se me jante Sopirotes Hijo de puta Madre Es que creo Que va a estar En vacaciones Este está fino Este está vacilón Explorador de seguridad Está chavalón Un vergo más Son cinco rojos Playa Cinco rojos Por dos días De early access Solo me he encontrado Una pieza Mano Juegos de Horizon Hay control Por giroscopio Cinco rojos Por dos días No lo vale Para usted No lo vale Yo sí Para usted Que no es enfermo De Silent Hill No Pero Madre Si vale Mucho Madre Va a salir Raro Ya Pero algo Yo lo voy a jugar En play Play Ah Vea Puedo quitar Esta hora No me llama Tanto Va a salir Raro Han mostrado Mucho gameplay Hace poquito Hicieron otro Directo El juego Se ve muy bien Muy bien Y no es Lo usual Que Hace no mucho Hace Un mes Creo que fue O un poquito más Llevaron un montón De gente De un montón De lados A probar El juego Madre Y todos Dijeron Lo mismo De que Madre Subestimamos A Blober Básicamente En este caso Y que el remake Parece que Si Le están dando El cariño Que se merece Básicamente El primer juego Bueno Es estudio Hay un Layer Of Fear De esa gente Que a la gente Le cuadra Madre Mira También Hace poquito Estuve viendo A la gente Digital Foundry No sé si sabe Cuáles son Me imagino Que también Otras revistas Pero llevaron A probar El Stank Eater También Madre Y parece que También pinta Bastante bien Ese Le cuento A lo que Dijeron A lo que Dijeron Ambos juegos Están pintando Bastante bien Madre Que pasa A los que Subestima Un Fakonami En general Lo cual Es duro De decir Ah Pero parece Que es el caso Madre Ya decía yo Que lo estaba Escuchando Este Quién era Ah Este es el Que se muere El otro Es El otro Si es el Que uno Se encuentra Más adelante El que está En la ciudad Grande No me acuerdo Los nombres De ninguno Pero ese No mames Voy a quitarlo De compartir Solo me falta Saber cómo Dele Personazos Estoy emocionado Definitivamente Horizon Se tuvo que llevar El Goti En 2017 Definitivamente Que sí A que Breath of the Wild No era para tanto Y se lo tuvo que llevar El Horizon Ni yo Que me acuerdo En los juegos Me acuerdo De los nombres Es que playo Por eso Los juegos Tienen Tienen personajes Que son muy poco Memorables Es que no tiene Sentido Pero hacer bypass De la familia De Steam Es fácil Ponerse offline Dice usted Él tuvo que haberlo ganado Ni salió en 2017 ¿Esto es algún juego De mi biblioteca? No O que yo sepa No Yo creo que no uso Ningún juego De la biblioteca De nadie Ahorita Bueno Bueno Teóricamente De Steifer Porque este juego No lo tengo yo Pero Pero es en play Así que no cuento Vea usted Hablando de Steifer No de los cuernos No está viendo Pasador voraz Necesitas uno En tu jardín Lo único que ganó Fue Soundtrack Contra el Persona 5 May Que salvaja El puto soundtrack Del Persona 5 Dios mío Que 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 cosa más Que cosa más Sin sentido El del Persona 3 ¿De qué estilo es? El soundtrack Yo había escuchado Que uno es como Hip Hop Pero no me acuerdo Si era el Persona 3 O el 4 De todos los Personas Ya pero yo no he visto Los otros Por eso digo El 3 El 3 Es el que es como Más Hip Hop No es tan distinto Al 5 Profiero Profiero Infinitamente El de Nieal Pero efectivamente Cualquier Puedo haber ganado Si lo ganaba El de Presa No era totalmente Entendible Ah Yo ni me acuerdo Quien ganó Ese premio Que me vamos a ver Viendo mucho Ah Puta Apresaron Ah El Nieal Se lo lleva Es que los quité Todos A ver Forza Madre Si Si me sale Aquí sale Copia preferida La suya Si Si aquí me sale Con fuerza Me sale al menos Capaz Tiene que actualizarse Osea Mi cabrón Playo El soundtrack Del Persona 5 No No se Hay poquitos Soundtracks Que yo he escuchado Que son así Está Estúpidamente Bien Es que el Soundtrack Es perfecto Me entiende Hasta la Hijo de puta Canción esta Que se repite Como el 90% Del juego Cuando uno está En la cafetería Hasta eso Es un temón Y uno no se Bueno al menos Yo no me quedé Harto de esa canción Y uno la escucha Madre Perfectamente Me atrevería A decir que 40 horas De juego O una vara Así Es de escuchar Esa canción De todo lo que pasó No hay Pero no hay No me lleva a ningún lado El bicho ese Tipo no hay ningún lado Donde pueda subir No aparece El bicho Ah este fue Este fue el man Que se murió Querido Vagabundo Por siempre En busca Del conocimiento Querido Vagabundo Hice Si Este fue el que se murió Pero en la vida real Me refiero El que también estaba En Destiny Y toda la vara No no En la vida real Idiota Ya tengo todo Lo del nivel Así No se puede compartir Igual yo lo voy a comprar En el play Al principio Se me hace raro El tono Pero luego aprendes Que es la esencia del juego Y queda muy bien Con el estilo que tiene Si Si Igual hay rolones En En los palacios Sale uno que otro Rolón En las boss fights Obviamente Sobre todo Es donde Donde el juego Saca como que Las mejores canciones Pero aún así Playo En los momentos Y más X Tipo Se ve estúpidamente Eh Se escucha estúpidamente Bien todo El soundtrack Lo digo por Yervio Hansit Igual es que Todavía no sale Ahora Y compartir Porque el juego No ha salido Capaz ¿Qué? El player ya. Un blunder yo. Es algo de la familia. Ve a ver si se salió. Que puta no es que no se puede volver a meter en un año. Yo también quiero ser un puto parasito inútil para Gany. Playa ya. Nada más es cosa de esperar. Ay. Puta. Porque hay un hueco pero hay que esperarse. Que esté disponible para invitarlo. Y que usted no se meta en ninguna familia. O si no dice mamá picha. Este nivel. Se siente como una demo para el juego de Horizon del Ego. No sé cómo explicarlo. No sé cuál es la palabra que busco. Pero siento que va a ser relativamente similar al juego de Horizon del Ego. Es impresionante. Tenemos tres parásitos que no aportan ni gorro. Solo Zulco y yo aportamos. Hay que sacar a Hanco por si lo que necesitamos espacios para alguien de verdad. Como quien. Vea usted. Tenemos un cameo de Phil Spencer. No está viendo. Vea foto. Foto de Aloy con Phil Spencer. Ahí está. Ahí mira. Ah. No me puedo sentar ahí. Ah. Me da de Concord. Tú me deco. Rescataste una pieza de la nave Cubiertas de protección de la nave nodriza La manera más estilosa de prevenir la incineración de reingreso Estilosa, está horrible Su madre, su madre sí está horrible, caripicha Dame el favor y respeto Parece moda en que sí, Jacobo Que se hace fanboy de Xbox y ni siquiera tiene la serie SQ Hazard, buenos días Ah, vea, lo tengo que limpiar No sé Madre, hubiera estado pichudo que la nave, que la nodriza fuera el Play 5 Pro Aquí hubiera estado pichudísimo Y que esta fuera la forma de anunciarlo, digamos Yo tengo las zapas blancas de Play, llenas de sticker Las tengo de decoración Yo... yo no, yo lo tengo limpio el Play Normal No tienen huevos, madre, pero aquí hubiera estado pichudísimo, man El próximo capítulo con la treintona ¿Qué pasó con la treintona? Coménteme Oiga, ¿cómo llego allá abajo? Ya, oiga, si no podía 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 Oiga, ah, las de... Es cierto, que se hace video la de Spiderman, man Es verdad, güey A ti no te gustan treintonas? No te hagas Estaba como más descarado, ah Qué bonita cocinada Cumplía años Una prima entonces Esa madre llegó y pues iba a quedar a dormir En la casa de mis abuelos Que iba a tomar Y vive de algo lejos Y me estaban insistiendo en que me quedara a dormir también ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y usted qué? ¿Y usted no se que va a dormir? ¿Por qué? Porque están culados de la otra madre Me acaban de rebar como rojos Me cago en Rodrigo Chávez A la prima se la rima Está hablando de otra madre que no es la prima Pero fue puta hazard Cuando le dije que presentara a la prima Y dijo que no Que se lo guarda para él Ojo Si es cierto Si Güeputa rarazo este huevón Acubierta Ha recuperado las piezas de protección de la nave nodriza Ojo Vea el vergaso de bichos Tengo la inmensa mayoría Ya No tengo que ir a la oficina Si no Si me quedaba Vea Me faltan dos Seguro son de niveles como ocultos Es un play 5 Puto juego tonto Man Eso sí que es retrasado Madre que cosa más impresionante Tampoco andaba la laptop del trabajo Play Usted va Se lleva la laptop Y se devuelve Madre si me aguantan un toque Para ir por las barras que me faltan Me mato Como que 298 Final Beneko Por eso mismo O sea me queda una pieza Y me quedan dos Y yo de puta Acá Quienes me quedaron Ah vea Ok Ahí está la pieza Y tiene que ser un Un mundo extra Lo que me quedó Vea Ya va Que puta salió Y no volvió Pero voy a salir Y entro a la galaxia Acá Me cago en el ministerio de Hacienda Una y mil besos Madre Déjenme decirles Yo también me les cago Espere 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 Y a esto Y a otro Pégalo Ahí va el otro Ahí están los dos Que hacían falta Retrocado 5 Y huele a puro Gran malo Que asco Madre Este playo Madre Esta cerdo Madre Parece Kenny Contando Que se cago Madre Ay Pero Hijo de puta Que no veo Ah Este me suena Asalariado desafortunado Es solo una cosa Tras otra ¿Quién es este? Aquí llama Quería alcoholizarme Madre ¿Por qué será? No Ese no es Alan Se parecen ya Pero Alan No sale antes Derrumbe caótico 5 Derrumbe caótico Ah la gran mierda Quería Quería peeling Efectivamente Creo que hay uno De analista De bits Madre Que tiene Todos los cameos Que hay en el juego Me pareció ver Me salió un recomendado Y que me cae Esa mierda Encima No Qué puto Madre Ya no me quedaba nada Madre Madre Hazar Madre Pero usted Madre Pero usted Qué Plagio Tipo Que Que Fera Esa mierda Si puede Ir Meta Plagio Pero usted Qué Madre Comparta La Avericia es mala Diffio Si me espero lo suficiente Se termina matando solo Hijo de puta De vuelta al nido Rescataste a todos los robots De aviaria láctea Patinador profesional Oh El de Tony Hawk Es este Supone No lo entiendo Qué pichudo Increíble Crisis Ni idea Cuál es ese juego Madre Las oportunidades que unos tienen Al chile Que la esperaba Porque ella también tiene moto Entonces que se iba detrás Mía Si supiera Que yo quiero Estar atrás Madre ¿Qué p*** Será Tengo todos ya Tengo todas las piezas También ¿Verdad Señor Me faltaba una Si De momento Está Todo de todos A ver Soy muy japonesa Ando en celo Jue p*** Ya el vergazo Ya están todos ¿Dónde consigo Estas otras piezas? Tengo que ir a este último mundo ¿No? Para lo que sea esto Tengo que ir a esta Tengo que ir a este último mundo ¿No? Tengo que ir a esta Estas cosas Estas cosas Estas son ¿En serio? No hay tan Derej ¿No? ¡No! 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 Eran los controles del playstation? Uff, si verdad? Uy vea que fichu, el sonido! No jodas, me voy a decir una paja, yo apenas terminé este juego, vea estaba Joel encima del control de play 3 creo. Que puta sacada madre. No, pero se mataron, el poco de inútiles. Este final así como típico juego de naves clásico madre también. Ahorita sale Master Gif. Vale, vale, vale que fichu, es la hora de play 1. En las memory cards son eh. Ahora van los de play 2, no? O que es esto? Me pareció el play 2 por ahí, el control no me acuerdo. Con los micrófonos, si ese es el play 2. Cuidado el de Ratchet y el de Shadow of the Colossus. Pero si las últimas piezas están aquí, ok. Ey Priscila, gracias por el Rai. Ah, la mierda. Ah. La puta vibración del control, Madre, es exagerado. Ahora vamos para play 3. Uy. Véjense más allá, Madre, denme esa vara. Ahí va. El PSP ahí también. Jacobo, esos no son los de esa vara que usé el cuadrado. Los que iban ahí justo, en el PSP. Puta, no me dejo disparar. Vea el lujo. Hola Sanrio, va bien? Ah, la mierda. Vea con la cámara ahí. Vea, es Elena. Elena va en la cámara. Justo sana. Gothic. Se murieron los del play 3. Madre, se sacrificaron por el bien mayor. Vea el otro corriendo. Vea a Kratos y a Treus ahí, en el de play 4. Falta PZ Vita, creo que ya salió. Ah, la mierda. Ay. Espere, espere, espere. No me puedo perder esas varas. Me pareció verlo aquí. Me pareció verlo aquí. ¿Qué hago? Si, si me lo contó, vas a hacer. Ah. Nebulac. Sabuzón espacial. ¿Y por qué me enseña el culo, weón? Jue puta madre más raro, ah. Ah, eso pone el power up. El peor power up no me pudieron dar, madre. Bueno, pensé que se iba a usar de otra forma. Que he dicho que eso es para tirar estas mierdas. Música para la sondas. No niñez. No, no, no mi NP. Me p Argentino chas. Que me pude estar ferventes hasta que mis manos mi izquierda. ¿Puedo pasar horas, días, incluso semanas en el sueño y el rey le solo ha pasado una hora? Vaya, usted debería empezar a concentrarse en su hureta en vez de ponerse a hablar mierdas raras. O dormir, por ejemplo. Eso es autismo, lo diagnosticaba de una vez. Habló el experto, habló por experiencia. Una cadena, nada más. No hay ratos, veanlo. ¿Ese qué es? Ah, la gran mierda. Ah, puta. Si me dio. Otra tirada. Péjalo, el de Nathan. Descanse, Asa. Pero, hijo de puta. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Hijo de puta, eso es trampa. Hijo de, hijo de re mil puta. La puta que lo parió, güey. A mí no me tocó la calavera ni una vez, playo. A mí me salió una vez. Si no, hijo de puta, luego la puso otra vez él. Ah, la mierda. Ah, la puta. ¿Pero qué es esto, güey? Ah, la mierda. Qué chulo, qué chulo vas a decir con los power-ups. Sí, justo eso iba a decir, que es posible que a usted le tocaran power-ups completamente diferentes a los míos, digamos. Mucho para procesar. Salvaste ese feo kit. El puto Kratos bailando. Ah, la mierda. Ay, aguante. No, es que yo no sé cómo apuntar. Para de tirar, mierda, hijo de puta. Que me mata, que me mata a todos. Ah, la gran mierda. Ah, la gran mierda. Qué chulo de puta. Y me lleva a mí. Vea, ojo Kratos. Ah. Y se hace una torre. El puto Kratos en vez de tirarle el hacha. No, 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 no. Así termina. Mae, ese va a ser el DLC entonces. Estaba llorando. Qué puto triste, vea, chillara. Qué estúpido es. Todos dramáticos, güey. Ah, la mierda. Todo el pánico, güey. Levantate, hijo de puta. Las escaleras. Ojo. Levántese. Sí. Ay, qué hijo de puta. Ay, ¿de dónde sacan? ¿De dónde están sacando las piezas? Reaccione. Ay, qué hijo de puta. Ahorita se le cae la cabeza. Ya que se muera. Ni modo, madre. Parece Raiden en Metal Gear Solid 4, güey. Aunque le cambian todo el cuerpo al hijo de puta. Que termina peleando con... ¿Cómo se llama? Con dos piernas prostéticas y sin brazos del careverga. El patapón de fondo. Ahí estaba... Ahí está Blancovo también. Ojo. Espinocho. Ni por Atreus se preocupó tanto Kratos. Véalo. Presentado por Team Azobi. Qué absoluto puto juegazo, güey. Suelten los créditos. Game design. Ah, los créditos van a ser interactivos. Me suena que en el otro eran parecidos, güey. Memory card. Ay, vea que fechudo. Me suena que en el otro era similar. En el AST's Playroom también eran esos interactivos. Vea, la PS Vita. Vea, ahí está. Toco, ¿usted qué estaba diciendo? Que faltaba. Ay, que me caigo. Vea, el control de Play 3. Ah, no. Ah, no. Ese es el bicho de cuernos, ¿no? Ese es el del orizo. ¿Y se puede morir ahí? Me vuelve, nada más. No, creo que hay un límite. Un límite. Un mínimo de robots que uno tiene que salvar para poder llegar al final, Jacobo. Para, tipo, para acceder a esta galaxia uno necesita llegar con un mínimo de robots. Así que no, directamente no se puede. Todo ha sido, no, hombre, es todo sin gracia. Vea, la PSP. 200 por ahí, sí. Sí, porque hay una parte que uno tiene que usar justamente para hacer como un puente. O no me acuerdo para qué putas era. Aquí uno ocupa 200. Puta PSP, no lo aproveché como debí. O sea, ¿tuvo PSP? Jacobo. Descanse, Okanji. No, yo creo que no me entendió, Jacobo. Yo creo que no entendió lo que me lo pierdo. Puta, que me callo. Que putas, esto no había salido hasta ahorita. O sí. Opa, ¿en qué momento salía esto? Un DS y llegó una PSP. Claro, ponga excusas. ¿Esto en qué momento salía? Se lo jugaba a demos. Que estaban caros los juegos del Play 1. Esto me acuerdo que se estaba en el Astro's Playroom. La minigun. O algo muy similar. El mouse, güey, el mouse Sony. El reproductor de ese Sony o lo que putas sea eso. Que ni lo sé. Nie lazo serving. y yo a la nada goti 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 el mejor plataformas que se ha hecho en mucho tiempo una play 1 chipeada pero con juegos bien medados y nunca otro bueno y por alguna razón mi favorito era uno de los chafas ahí conocí los spyro, los spyro estaban buenos los de play 1 qué juegazo, cine, absoluto tipo, ve a la serpiente cómo lo puedo decir, es que eso goti es que los únicos otros juegos que van a salir en lo que resta de año creo que es el silent hill y ya está pero no me parecería justo que el silent hill se lleve el goti siendo un remake tipo, yo pongo este como mi goti, yo creo que, es que no hay, no sé, no sé cómo explicarlo, madre, pero no le sobra nada, me voy a entender tipo, sí, no dura 30 horas, pero son, qué sé yo, 15 horas 15 horas, madre, llenas de de, de de un juego bien hecho, sin más un juego muy bien hecho metáforo, madre, metáforo ni siquiera sé qué es, güey qué, de qué va o qué véalo bailando con Crash metáforo, ¿de qué va o qué? a buscarlo, ¿sabes? metáforo juego, la puta madre que me tira la definición ah, es de ATLUS ese era el juego que se parecía a persona ah, la mierda pero yo creo que no sale en, en, en tiempo para los goti tipo, no me acuerdo cuál es la fecha límite, pero puta, sale el 11 de octubre o el 10 de noviembre es que la fecha que me tira aquí, no sé en qué formato está dura, ah, entonces sí, de sobra, güey, puta salen nada salen un mes a la mierda a la puta y el Dragon Ball ya, pero yo no soy, yo no soy fanático de Dragon Ball Tomb Raider ve aquí toda la gente Estelar Blade Estelar Blade para DLC, supongo porque Estelar Blade no sale en el juego para DLC, no supongo presentado por Team Asobi vaya juegazo por dos buenas razones ya tenemos un juego para el mes de octubre The Silent Hill también sale en octubre Silent Hill y The Metaphor, supongo the end qué juegazo claro, contendiente absoluto pago a ti ojalá se lleve algún premio ojo una galaxia oculta o es un nivel oculto descubrirse una nueva galaxia puedes revivir la emocionante batalla final ah, ok por si me faltó algo me imagino, ¿no? me faltó alguna pieza ah, no vea, sí conseguí todo se ve al que al que le tiene más ganas ah, no yo voy a jugar los dos tipo eso téngalo por seguro no me da tiempo de pasarme persona 3 y persona 4 de que octubre eh pero los dos los voy a jugar de fijo el del Silent Hill y el Metaphor si es que me da para jugarlo ¿sabes? logro monumental desbloqueaste la estatua la última pieza del rompecabezas felicitaciones parece que te espera un amigo en la cima felicitaciones salvaste al mundo de ese terrible maloso y te ganaste nuestra admiración pero todavía hay muchos robots para rescatar ¿cómo que todavía hay muchos? me queda uno que es el que me dijeron que me está esperando aguante, aguante, aguante aguante, aguante quédense aquí quédense aquí ¿dónde está? vea, aquí está Lara Croft espere, ¿dónde está? se me acaba de perder vea, está aquí está Elena a ver, a ver, a ver ahí está toma legendaria capturaste una foto de dos exploradores legendarios en el lugar de aterrizaje que van a sacar los trofeos extras así que denme un toque más ya vengo un momentazo ya vengo venga, blanco saludando aquí véalo, véalo espera vale, ya vengo ahora sí a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. La obra de peligro, véalo. Vea, media tijera pesada. Es un arma, esta arma es un lastre. Vea, qué pichudo, man. Misiles de malware. Nada que un láser de bloqueo no puede arreglar. Micrófono de reportera. Este no sé de qué es. Peces rescatado. De vuelta a donde pertenece. Vea, vea si es lo de la moneda. Vea, qué pichudo. Es literal el inicio del Detroit. Qué pichudo, man. Vea, estandarte de reunión. Su portador habla en nombre de un poder superior. El pirámide sale en el 2. Es correcto, Stacy. Sale ahí. Uy. Uy, putas. Suena el teor con el ojo. De ahí se origina. Uy. Interfaz antigua. Un foco para su portador. Todo cagado. Corredor del sol naciente. Voz de puntiagudo. Va directo al punto. Voy a ver. Hay emuladores del PSP. Pues obvio, madre. Hay uno que se llama PPSSPP. Si no me equivoco. Creo que así era el nombre. Ya le digo. Sí. PPSSPP. Así se llama. El de... El de PSP. El más bueno, al menos. Ia maliciosa. Un poco demasiado consciente para sí misma. ¿De qué juego es esto? Ah, esto es del Horizon, ¿no? Ah, está para ellos está, de verdad. History. Vio el pirámide. No se le está a poner nombres. Voy a poder jugar patapón en mi celular. Es correcto, madre. Sofa y TV con juegos. Madre, como le dé la vuelta. Ojalá esté jugando al Crash. Jajaja. Jajaja. DUT RAIDER. Jajaja. Jajaja. Na, véalo. Qué pichudo, güey. Que lo busque. No, idiota. Pero acaba de salir. Espere, 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 espere. Ve la vara. Ve la vara. History, suave, suave, suave. Aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta. Ahí está, de hecho. Es que justo Justo me salió una vara del Pyramid Espera que me están poniendo Toda la mierda Lo vi, véalo, véalo ahí Véalo ahí Véalo ahí, hijo de puta Véalo No ve Arrastrando la vara esa Tu de puta más estúpido Se ve tosco Vea, eso es Vea, eso es la pichacía Que le está pegando, qué pecado, eso es un trofeo Tómalo con hielo Con él hace la idea del martillo Con el hacha en lugar de aterrizaje Vea mi mire Mi mire es de los más pichudos que hay Una figura esto Es todo lo que pido Para ponerle aquí en el escritorio Es yo creo que el robot De los más pichudos que hay Vea, aquí está el de El Dicom El de El de Days Gone Qué juegazo Days Gone Vea, aquí están los de Patapón Aquí hay otro trofeo Que funcione con Alexa Pa que hable Ideas random Ideas millonarias Ah, ese tema Con lo que está diciendo Descansa history Como verga se va Y la madre con la flecha de abajo Nah Véalo El Barry Qué dice ahí No, qué dice No sé qué tasty Itchy tasty Bueno, qué sé yo Sobre de carta Sobre de carta Que pichudo Espada de los sueños No sé qué juego es Esto tiene toda la pinta De que es algo de Zelda ¿No? Tipo Al chile tiene que ser de Zelda ¿Quién será? Playgy Tiene que ser de Zelda Barril explosivo Vas a volar a los monstruos Pareja de fiesta Eso no sé qué juego es Conejo de botín Demasiado lindo para cazar Ah, qué hijo de puta Y Master Chief No, el Master Chief Corvido cósmico A menudo se lo compone Como un cuervo ¿De qué juego es esto? No, no ha salido Y no va a salir Vea, almacén de energía Este es el de los primeros Infamous Probadores de trivia Estos aparatos son electrizantes Vea Otro de patapón Lanzador de flechas Habrá que probarlo primero Sale cuando platinas el juego No creo yo Hombrecito verde Confía en ti hasta Cuando puedas verlo Llevarlo Creo que decía Madryn No verlo Palabra brasileña Le da un mordisco A la competencia ¿Qué? Vea Dinero bien invertido Ganaste 150 premios Ni me tocó farmar Maqueta de la aldea Este no se ve ¿De qué juego es? Podría el maestro Que controla la batuta Controla la música Bueno, no se ¿De qué juego es esta mano? Uchigatana heredada Esa reliquia familiar Mata Esta es la del Ghost of Tsushima No, la madre Esa era skin De Vilenfort Hágame el favor Madre Barriles no explosivos Guarda tus flechas Espíritu fraternal Suave Suave, suave, suave Esta no es la de El que yo me pasé Beyond Two Souls Esta es la de Beyond Two Souls No me acuerdo el nombre De la madre Pero es esta Por algo Por algo El espíritu Tengo miedo Ahora que David Bar Spartan Bonito Son de Hilo Infinito Claro que sí Jacob Guardián y fruta Caída Ok Disfraz de esqueleto Ahí estaba El de Hilo Más Sé que lo pedía Hoja de fuego Demasiado caliente Para la mayoría Vea El de Joel Bolsa de viajes Y distracciones Yo voy a evitar La atención No deseada Vealo Con el ladrillo Y Ryuji Desgraciadamente Ryuji No sale mal Desafortunadamente No hizo su aparición Lo único bueno De este juego Pues puta Ryuji Para ser estúpido Madre Qué exagerado Puta personaje Para ser idiota Madre Qué colerones Me llevé Con ese Hijo de puta ¿Dónde está La Aquí no me quedó Nada Hay una vara Que me sale De 250 Espere Aquí hay otro Trofeo Ahí está No pasó Nada Hubieron miedo A darle un palo De golf Playos Y se cagaron Levántese Para acá Pero la otra vara Está allá Primero quiero ir Aquí a ver Que es la De 250 Sabe compartiendo Pantalla A un compo Porque me estaba Llevando Con el modo Si usted me puso A ver su stream Y sin dejar De streamer Entonces el Madre Lo podía buscar Y encontrar A David El bar XD Madre Es parte De playa Va Jacobo Jacobo Una vez Se dejó El disco Era abierto Y casi Revela La existencia Del Nacoverso Saqué cuentas Demasiado Para que el mundo Lo sepa Demasiado Con Con Un C Jue puta Ah la mierda Valiente Corsel De Chavos De Colossus También ¿No? Pues donde es ese Jue puta Pájense de ahí Jue puta Jue puta Jue puta No hay nada No Jue puta El poco El bicho Siguiendome Jue puta Que llegaron Más De esta vara Jue puta Jue puta Jue puta Jue puta Que hace Mimir Venga Mimir Jue puta Jue puta Jue puta Jue puta Que verga Es este Má de aquí Jue puta Como si fuera Jue puta Jue puta Jue puta Jue puta Está aquí Jue puta Vealo Vealo Como va robando Jue puta ¿Me muevo? ¿Dónde mierda está? Madre No lo veo Jue puta Que verga Se me miro Jue puta Jue puta JP, fundador Dipla A veces Eso es lo que hay A veces Eso es lo que toca Juega 300 Veo No los ocupa A todos Juega Pero ¿A dónde Mierda Tengo que ir Juega Es que Ni siquiera Con modo foto Yo, extra Lo que es esto Desafío Maestro A la puta Uy Que se me cae el agua A ver A ver Cuánto le costa A este puto Nivel de mierda Cuánto subo Está aquí Un 20 5 minutos Sala Puta ay mierda me caí que estupido salté y siguiéndole a la izquierda que tan largo es ok no, no, que cuando salté le siguié dando a la izquierda digamos bueno, o sea, ¿a qué se refería? son no, no estoy laguneado pero mai pues puta eso no me falta que me voy a quedar pegado en este estúpido bicho a la mierda pero ahí ahora sí me da tiempo en teoría vamos a ver Le intenté saltar, no sé por qué, en vez de meterle un solo derechazo. Le faltó una moneda, uy que mala, ni siquiera ocupo las monedas, pero que mala, que me hiciera falta una. Vale que no es por tiempo el nivel este, man. Oh, la grandísima puta. Madre, los bichos estos los detesto, man. Las iguanas esas o lo que puta sea, las lagartijas esas raras, madre, las detesto. Putas bichos más molestos, man. No, madre, no lo agarré. 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 No me joda, madre, no me dé tiempo a esquivarlo. Todo por un hijo de puta que seguro ni siquiera voy a saber quién es, no? Vean, no ha salido ningún cara de verga de Final Fantasy. Como este sea el hijo de puta de Final Fantasy me va a cagar en todos y cada uno de los developers de este juego. Ah. Calcule a mal, no. Si es verdad. Me decía yo que se me decía raro que no saliera ningún hijo de puta de Final Fantasy, man. Florentino O sea, imagina que el que sale aquí es Florentino Me robó un penal a Kenny Claro que sí, Andreu Florentino Ay, no vi que me había pegado una bomba Por estar leyendo las mierdas que pone el playazo Estúpido, inútil este de Andreu Llevaba una bomba en toda la frente No te voy a... No sé cómo no me morí No joda, lo calculé mal, idiota Pensé que sí me daba tiempo a saltarme la cadena ¿Por qué Diosito, man? Diosito no existe, man, Andréu, deja de hablar picha, man No manda nada porque no existen y ya está, plan, así de simple No hay mal, güey, no Qué puta Creo que sí me daba tiempo ahí Y casi no llego No hay mal, güey, no Puta Puta No, pensé que sí les podía pegar, güey, siempre se les había podido pegar, ¿no? Si Diosito no existe, ¿por qué el Cocoon se transforma en Super Saiyan Dios? El Cocoon, el juego que me pasé hace poquito ¿De qué mierda me está hablando? ¿De qué mierda me está hablando? Yo a eso no le sé, madre A esa barra que se acaba de decir no, no No, ni idea, man Ya había desaparecido, man, qué estupides Qué estupides ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Casi dispara otra vez! ¡No! 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 Que iguana molo, que puta sea este bicho más hija de puta madre Así que estaba en la animación del vergaso, tiene que disparar otra vez Ya casi se cumplen los 20 minutos, al chile Bueno vean, este sale, está listo Prepárese Prepárese para que vea como voy a morir de la forma más estúpida en este intento Al puro final, va a ver ¡Suscríbete! 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 No me dejó usar el propulsor, madre Le di como un microsegundo antes de caer, güeyon Y no me dejó usarlo después Pero que le dije, güeyon La puta madre, madre Ah, puta que el problema Estupidad, güey Ay, puta Puta, casi me mata, güey Y que me mato Ay, madre Que me mato ahí también ¿El supuesto retraso es este AC? Sí, pero madre, no es ¿Cómo se llama? No es raro, madre Rockstar siempre retrasa un vergazo los juegos, madre Siempre como dos o tres veces Vea el Red Dead 2 Inicialmente iba a salir como en inicios de 2017 Terminó saliendo, creo que a finales de 2018 Si no recuerdo mal O no me acuerdo cuando fue que salió el Red Dead Pero sí recuerdo que se atrasó un par de veces Tipo, no es algo raro El mismo GTA V creo que inicialmente salía como Finales de 2011 e inicios de 2012 Y salió en 2013 Siempre hacen lo mismo Esto es hijo de puta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me caí ahí? Bueno, da igual Tenía demasiado impulso Y que va a salir que hace un año después En PC Madre, lleva haciendo Siempre han hecho lo mismo Tipo, desde la época del San Andreas Si usted ve San Andreas en PC Salió un tiempo después para Para PC El mismo GTA V salió dos años después para PC Puta Está raro, playa Es que sí se lo pueden vender varias veces Vea GTA V GTA V se lo vendieron con Play 3 Luego lo volvieron a vender con Play 4 Luego lo vendieron en PC Y luego lo volvieron a vender en Play 5 Tipo Con GTA 6 seguro van a hacer lo mismo Puta madre Pero estar hablando picho Pero siempre hacen la misma vara Así que si de puta Al ver al Red Dead también El Red Dead salió en PC Eh, salió en Play 4 Y como al año Y poco Creo que salió en Ya en PC Digamos La versión de Play 5 No ha llegado No La Enhanced esa No Nunca Nunca la sacaron en PC Probablemente no lo van No lo vayan a hacer También es que Que saikos cobrar precio De juego completo Veo Por Por Tres mierdillas De De Ray Tracing Que le metieron Veo Tipo También es que Si se pasaron de picha Bueno Bueno No sé si era precio Completo Si hay actualización Por precio Reducido Digamos Pero Cobrar Por eso Es el problema Que me mató La versión de 60 Lo compré como Tres veces Imagínense Ah pero Bully Bully no Bully Los higiputas Ahí si no Se cagan Desde chamaco Caga plata Desde familia Que cosa más Desperdiciada Rockstar En general Tipo A eso me refería Con que a mi no me cuadra Que un estudio Se centre casi que full En un juego O en juegos Tan absurdamente Grandes Tipo Ojalá Volvieras a Rockstar De antes Que se acaba Casi que Tipo Un juego al año Aunque esperar eso Hoy en día Es Simplemente surrealista Pero me refiero Con el tema De Cómo se llama De que hagan Juegos Diferentes Madre ¿Me entiendes? ¿Por qué? Madre Pero estoy saltando Se van a retrasar T6 Mejor que no saquen Ni mierda Ya Pero usted ¿Usted qué espera? ¿Usted por qué Mierda se esperaba Que no lo iban a retrasar Cuando todos Los demás juegos Los han retrasado? Tipo Es que Madre La gente dice Como llevan 10 años Trabajando en GTA 6 Madre Se les olvida Que existió Red Dead 2 ¿O qué? Tipo Se les olvida Que ese es el juego Más grande De Rockstar A la fecha ¿O qué putas? Si GTA 6 En 2018 Todavía está En una etapa Muy temprana En desarrollo Capaz hasta Preproducción Digamos Ni siquiera Había entrado En desarrollo Bien Digamos Mientras luego No lo saquen A 100 dólares Y sabe que Todo el mundo Lo empieza a hacer Ojalá Playa Pero yo me Yo me preocupo Quizás 100 dólares No Pero póngale Una subida A 80 dólares Lo veo posible Todo lo que toma Es una empresa Que lo haga Eso es todo Madre Con una empresa Que lo haga Ya Esa empresa Se lleva La La crítica De la gente Y el resto De empresas Van a seguir La Van a seguir Básicamente Van a seguir Lo que hizo Esa Fue Puta Casi me Mato Lo estúpido Pues puta Ese me lo tiró A traición Ahí Casi no llego Casi no llego Y este random ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué será el retro Tan nostálgico Ah Tiene que ser un juego Viejo Entonces Oh Y vea Como con el color De Play 1 Como con Ya mejor que no saquen Ni mierda Ni mierda Y sacan GTA 5 Enhanced Enhanced Edition V2 Steam 2025 Yo no sé Cómo no han sacado La Enhanced En PC Estoy seguro De que si la sacan Cobrando La gente Se les tira El cuello Entonces Eso no lo van a hacer Pero Qué picho Hasta esta skin De horror Mismo que yo Y que cueste 70 dólares Play 2 Es muy probable Que si sacan Enhanced En Steam Cobren Pero la gente Se les va a cagar Feo A ver Qué me queda Que un grandulón Echar a Sí creo Que sé Ve a Lara Croft Ahí Sí creo Que sé Cuál es Sí el nivel Está pichudo Si no ganas Robilgo Te mata Estufita Madre Creo que es Este Ok Tragón de bolsillos Grandes Jugué Puta Pasaste el tiempo Y ganaste El primo principal En las cuatro máquinas Del casino Ah no Joda Tengo que ir a apostar Bueno Es lo que hay Qué mala Siete enemigos Con la aturdidora No sé Cuál es Ese arma Mami Puta Se lo amplié Sin querer Sin querer En monos Y más monos Vale primero Hacer ese Porque ese Me hago una idea De cuál es El de bailar Lo voy a dejar De último Para el platino ¿Cómo no hizo eso? Es que no Tipo Como saqué El madre Que estaba En una de esas máquinas No pensé Que fuera Nada más ¿Por qué sigue con Acceso a internet Playa ¿Dónde está Monos y más monos En qué nivel Era que estaba En cuál galaxia estaba El casino Decía la mariposa Yo entiendo Que es una mariposa Cualquiera Si son Porque claramente Son el mismo Ah Claro Que son La misma persona ¿Qué mariposa Es la que tengo Que capturar Madre puta ¿Dónde me estoy Metiendo? Madre puta ¿Capturaste La mariposa? No entiendo A ver A ver Cuál se supone Que es Que Como se llama Ok es la que está hay una que está como más adelante se supone ah ok la mariposa de oro si me gusta eso de atrapar mariposas con una red ni puta idea la verdad no sabría decirle eso se ve como algo que usted haría digamos me lo creería hay puta maldita huele puta no alcanzo ah pero no lo puedo alcanzar huele demasiado rápido la hija de puta ahí ya todo ganancias ok se está humillando pero feo plagio pregúntale a la mamá que es humillación eeeeh a ver a ver en cual galaxia estaba el casino y ya por no terminar en una relación conmigo pero te digo no acepto viajas pendejas ish ish a la mamá de no no a la mamá soltera no sabe pero es ah no si es en las cuatro que están juntas no según entiendo que puta que no vean los bichos porque debe ser triste tener un hijo todo naco y estúpido como jacobo tiene que ser una mierda tipo que pecado que pecado por la mamá de cacobo en esta mente tira haceING vaccica empiezo a subir vídeos a tick tock ma esto fue algo que yo no pese uy Series 10 tirar Ay, puta Fallo de cálculos No Dos Ah, puta, casi Hasta la música, recuerdo un toque a persona Aquí, pero bueno Ah, pichos, pensé que sí me alcanzaba El tiempo Hora de llevarse el dinero Madre, ¿saben qué puse? Pongan Exclamación, vote kick y un nombre Tipo, ustedes pueden poner vote kick Jacobo y votar por echar a Jacobo El chat ¿Qué les parece eso? A ver No, no Vote de voto, vote kick Todo pegado Y eludo el nombre Tentacle system, where mi passage No jala, ni late No, eso no se puede, Adrián Oye, intento Where mi passage ¿Cuál es esa, wey? Ah, no, tentacle system ¿Qué es esa, wey? Eh, esta ¿Esta, no? Exploración profunda ¿Será ese? No sé cuál nivel es, wey ¿Qué sale en inglés aquí? Desde el principio pensaba para mi ejecución Ah, pero eso hay que el del video lo pone al principio Ah, ok, este sí Júri ni en inglés, se pueden sacar la vara de esta Tipo, se que sean tres como mínimo, man ¿Sabes? No, aquí no es Estamos pa' allá Tienen que salir dos de esos juguetes como mínimo Puto Sabe que yo ni siquiera vi donde era que se sacaba el trofeo, en verdad Ah, ok, es cuando uno tira la piedra esa que salen dos Ok No, no, ahí Dos por uno Ok ¿Cuál era el otro que me quedó? Siete enemigos Ah, ok Este es en el nivel de Horizon Ay, puta Hay que avanzar bastante en el nivel para sacar esta vara Ah Bueno, no Realmente no hace falta avanzar tanto Ah, bueno Dice con una Capaz entonces sí Puta vieja es por el lado Es su, ¿cómo se llama? Es lo que le toca pagar, man Por pasarse de verga Que es una turdiora Madre, las varas que son como eléctricas Tienen que atraer a los bichos y que peguen con esas mierdas Básicamente Que son como unos cables, digamos Las tampas, exacto Eso mismo Bueno No Eso mismo Ah la mía lo que va a hacer a los bichos a mí. Ah la puta bro, aquí hay un vergo. Yo creo que tengo una laptop que tenía que conectarlo durante toda la tele. Estuve toda la tarde jugando esa mamá. Sería de la verga pero me gustó mucho. Mae por cierto, yo estuve probando eso que se me olvidó decirle. Ayer, ayer lo estuve probando. Como ayer no vino entonces no le puede decir. Pero lo estuve probando a 4k y va perfecto. Incluso con mi gráfica digamos. Como se acuerda que le habíamos dicho como 3080 o 3070. Y para 4k madre con la 3070 va perfecto. Tipo no lo pruebe a 4k como tal nativo. Pero utilicé el escalado interno que trae el puto juego. Iba a decir el propio juego pero oye, me pasé de picha. Se me salió lo mal hablado. Se me entiende. ¿Y qué? ¿Por qué no me dieron el trofeo? Ah, qué onda. Ahí está. Queda el último. No encuentro 3070. Solo 3060 y 4060. La 4060 rinde parecido. Si buena 4060 TI mejor todavía. Pero la 4060 tiene un rendimiento parecido. Es un poquito peor pero no mucho. Un último madre. Para el platino. Qué juegazo madre. Aprovechando que están todos. Ahí está el robot. Pot. Chicapum. Y astronómico madre. Ahí está el platino. Qué juegazo madre. A la puta madre. Los todos bailando. A blanco o bailando. Buscaré como Ñongas configurar el volante para tener bien los pedales. Yo no sé cómo se hace madre. Pero sí. Como puede ver. Claramente no tengo volante. Nos vale verga. Digo. Necio. Andreu. La palanca de cambios. Ah, mira. Que puedo hacer distintos bailes. La 4060 es igual. Rinde un poquito peor madre. Pero sí es lo suficientemente parecido. Como un 10 por ciento. 15 por ciento menos. Rinde. Aunque no me acuerdo si es la normal o la TI. Vea a Spyro. No lo había visto ya en privado. La normal o la TI. No me acuerdo cuál era. Vea, vea qué fotón. Vea qué fotón. Vea qué fotón. Aquí estamos. Qué hijo de puta más vulgar. Le da tomas y también con la hora del play. Cuántos bailes hay. Vea. 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 Un salgazo de referencias. Vea. 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 Me quedaron buggeados, ya se hicieron TP, pero no hay... Cuando dropea brujo 3 y empieza la persona 3, playa, esa posibilidad es tan alta de que ocurra, pero tan, tan absurdamente alta con la de problemas que me está dando el estúpido brujo 3. ¿De qué juego son estos bichos? Más alta de que estufa no se caiga en las escaleras. Madre, la probabilidad es más alta que la altura de la que se cayó estufa, para que se haga una idea. Con la animación de morir, que fechudo. No, no, no. Y ya no lo puedo pegar Tiene que ser Zelda, es que no Bueno, Link, ya me entiende Una referencia al juego de Zelda Tipo, es que si no, no tiene sentido Es que vea Vea la camisa azul Las orejas La espada que tenía No me acuerdo ni el nombre de la espada que le pusieron en el juego Pero No se me ocurre cual otro puede ser Vea usted que pinta, hijo de puta Madreo, antes Master Sword, pero así se lo pusieron En el juego también Luego puede ser la vara en rojo Porque está asustado Este no sé quién es Salda de Kena Mira, puede congelar a todos Puede congelar a mi, mira Qué estúpido Claro, el Big Boss Madreo, qué putas Qué picho es de animación Solo esa tiene Ah, no Espera, haga la otra Comer una serpiente Asobi dice que es la marca de la vara Qué picho del Psycho Mantis Este siempre hace la misma Sí 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 Es Sí Es de la de Billion Tus Overs Porque uno le pega y lo ataca a uno El bicho Así es Qué loco Como este gato Si lo hicieron así Y mira, me sigue Pero luego A Spyro No encontraron Cómo putas hacerlo Entonces pusieron A Spyro Directamente No se complicaron la existencia Pero qué picho está este modelo de Spyro También le digo Es como una mezcla De los clásicos Y el de Skylanders Jodie Ah, sí se llamaba O Jodie O como sea Aiden Si Aiden era el fantasma Jue puta Espera Que me atropello Qué juegazo Aquí lo dejo No lo voy a No lo voy a desinstalar Porque no sé cuándo No sé cuándo saquen el DLC No sé si No creo que sea pronto Pero Qué sé yo No lo voy a volver de momento Qué tentado La maldita tentación Más adelante Más adelante Posiblemente mañana Que por hoy me retiro Que no me quiero quedar Hasta las 4 Jugando esa vara Buenas noches Muchas gracias por pasarse Nos vemos mañana Lo más seguro Si no es mañana Pasado Que eso Se me cuidan Descansen Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana